Tiene que ver aquí, que está, no es, no va a ver a la computadora. No, porque si la traen ahorita, se le interviene la cuestión. Bueno, ya estamos próximos. Mucho miedo. Yo el tercero, me empezaron primero. Gracias. ¿Lista, doctora? Nos quedan tres minutos exactos para comenzar, entonces. La doctora Eglés, está conectada. Doctor Octavio, un gran saludo, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? Muy alegre que nos esté acompañando, doctor. Muy alegre. No voy a perder yo eso. No, es que acuérdese que usted es el homenageado de este año, así que mosca. Doctora Eglés, estamos listos. Bueno, no más. Sí, yo la vi, ella estaba conectada. Doctora Eglés, ya tiene su micrófono activado. Gracias. La doctora Eleodoro Rodríguez, conectado. La doctora Susana Blanco, conectado. El doctor Bartolomé Finizola, conectado. Invitado especial, el doctor Octavio, conectado. Y la doctora Iglesias, que va a servir también de coordinadora, conectada. Tenemos 71 personas conectadas. Doctor, ¿ya podemos comenzar? Sí, señor. Perfecto, doctora Susana. Ya, listo. Todo listo, doctora. Cambio y fuera. Díganme cambio y fuera para yo empezar. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes este día 20 de noviembre. Lo primero que debo decirles es que de verdad que me siento muy feliz por verlo, por varias razones. Primero, bueno, porque no es común en estos momentos que estamos viviendo el vernos las caras, ¿ok? Estábamos acostumbrados a una interacción más cercana con todos y en estos momentos, pues, nos vemos obligados a no vernos con tanta frecuencia. Espero que todos estén gozando de un estado increíble de salud y que sus familiares estén todos bien. Gracias por acompañarnos en este importante webinar donde vamos a hablar de los beta bloqueantes en el abordaje integral de las enfermedades cardiovasculares. Tremendo tema. Tremendo tema. Tremendo tema porque de paso estamos de aniversario con los beta bloqueantes. En 1960, como todos saben, se inicia el uso de los beta bloqueantes, sobre todo en el paciente anginoso. Y para ese entonces fue uno de los hallazgos más importantes de la cardiología clínica del siglo XX. Desde ese entonces, los beta bloqueantes han sido la piedra angular en el tratamiento de la patología cardiovascular. No solamente como inicialmente se sabía por sus efectos antagónicos sobre los receptores beta, sino que hoy en día se ha ampliado de una manera inmensa y el conocimiento sobre sus mecanismos de acción y toda la patología cardiovascular que abarca. De manera que también importantísimo estas conferencias incluidas en este excelente webinar porque van a hablar de todas las controversias y todas las cosas que han pasado en relación a los beta bloqueantes, su uso, su uso, su desuso, por qué de repente se incrementa la indicación en algunas patologías y por qué también en otros estudios observacionales se disminuye el uso de los beta bloqueantes. Han sido cenicienta en algunos momentos y en otros momentos han sido piedra angular en el tratamiento. Vamos a definir eso. Vamos a definirlo en hipertensión arterial, vamos a definirlo en la parte de arritmias, vamos a definirlo en la parte de cardiopatía isquémica y muy importante en la parte de insuficiencia cardíaca. Bienvenidos a todos. Tengo el honor de compartir la coordinación de este evento con la doctora Iglesias Silva, que también se dirigirá a ustedes. Bienvenido, éxito y hagámoslo bien, como siempre. Gracias, Carlos. Gracias, doctora Susana. ¿Me escucha? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación a participar en la coordinación de este evento. Es verdad que es Carlos, a todos que han participado allí en la sala de espera. Que han tenido la audiencia para esperar. Que podamos pasar de donde vamos a aprender más. En los extranjeros conferencias, como ya lo dijo la doctora Ana. Es un tema que pienso que los medicamentos tienen tanto tiempo en nuestras vidas usando tantas cosas. Y bueno, aclaremos juntos, aunque mi opinión es bueno, los medicamentos salieron para este. Y como todos hemos podido ver en los estudios, para algunas ocasiones, un año para hoy a la indicación. Sin embargo, creo que esta tarde hay que aclarar bastantes cosas. Y bueno, queda abierta la participación. Están en este momento los que se conectan. Muchísimas gracias. Bueno, yo ya he cambiado fuera para arrancar. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro... ¿Me están oyendo todos? ¿Se escucha bien? Sí, 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 sí. Comienzo la presentación. Ok. Vamos, antes que todo, con nuestro pensista y el principal motor de este evento, que es el doctor Carlos Delgado. A quien tengo el honor de haber venido como residente egresado del posgrado de Miguel Pérez Carreño. Gracias, Carlos. Carlos es cardiólogo internista, presidente de la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca. Y es jefe del Servicio Médico de la Unidad de Cardiología de la Universidad de Carabobo. Importante fellowship de cardiología en el Centro Médico Monsinaí de Miami. Y miembro de la Directiva de la Sociedad Venezolana de Hipertensión. También es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Y sobre todo, en su participación en la directiva en el capítulo Carabobo. Y es miembro asociado de la Sociedad Europea. ¿De qué nos va a hablar Carlos? Carlos nos va a traer su conferencia sobre el beneficio de los beta bloqueantes en el tratamiento de la hipertensión arterial. Que es relevante. Todavía es necesaria para muchos. Ok. Gracias, Carlos. Inicia tu conferencia. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Blanco. Ante que nada, quiero saber si se ve la presentación. No. ¿No? No, todavía no. Ok, entonces. Yo veo una presentación ahí. ¿Y ahora? No. Doctor, elimine compartir y la vuelve a compartir, por favor. Elimine compartir. O sea, deje de descompartir su pantalla y la vuelve a compartir. Ok. Segundito. Un poquito. Yo veo una pantalla de Carlos ahí de... No sé. Sí, ya va. Que no sale la presentación. Disculpe un momentito. Está mal. Espera. Ok. Ahora sí. Voy a intentarlo nuevamente. ¿Se ve? No. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, bueno. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. De verdad que para mí es un placer, primero que nada, contar con la audiencia que tenemos hoy. Tenemos participantes, pues, prácticamente de todo el país. Quiero dar muchos cordiales saludos a nuestras coordinadoras, como es la doctora Igles Silva y la doctora Susana Blanca. Ambas representantes de sociedades tan importantes como la Sociedad Venezolana de Cardiología es la doctora Susana Blanco. Y la doctora Igles Silva es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Hipertensión. Igualmente, quiero dar las gracias a Laboratorios Leti por permitirnos este extraordinario simposio en la actividad de educación médica conmigo. Realmente, para nosotros, para la Fundación Venezolana de Sociedad Cardíaca, es un honor que todos podamos reunirnos. Como dijo la doctora Susana Blanca, en vista de las adversidades, pues, reunirnos en forma virtual, que hoy en día ha sido nuestra arma para poder estar en estos manglares de la educación médica conmigo. Todos nuestros expositores, como el doctor Eleodoro Rodríguez, el doctor Marcos Güellner y el doctor Bartolomé Filizola. Y también, recordando que nos acompaña el día de hoy el doctor Gerardo Chacín, miembro de la directiva de FUNBIC de este año. Igualmente, expresidente y fundador de la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca. Tenemos un invitado especial también, como es el doctor Octavio, que siempre nos acompaña en este tipo de actividades. Para no dilatar más tiempo, vamos a comenzar, pues, como dijo nuestra coordinadora, el beta-bloqueante en el contexto de todo lo que es una enfermedad cardiovascular. Como sabemos, estamos de aniversario con los beta-bloqueantes y hoy en día, a pesar de todas las controversias que existen, se siguen usando los beta-bloqueantes en la enfermedad cardiovascular. Y día a día, se están consiguiendo, inclusive, nuevas funciones o acciones en los beta-bloqueantes, hambriéndonos nuevas ventanas en la terapéutica actual. A pesar de todas las controversias, parece mentira, pero los beta-bloqueantes, y en especial en nuestro país, son armas de batalla que las tenemos a la mano, las tenemos accesibles, y nos pueden ayudar en el adecuado control de la enfermedad cardiovascular. La área que me toca a mí abordar son los beta-bloqueantes en el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Todavía son necesarios para muchos? Sí. Yo considero que sí son necesarios y, sobre todo, son útiles para la enfermedad cardiovascular. Primero que nada, quiero que abordemos, como dice el tema, pues, beta-bloqueantes en la enfermedad cardiovascular desde la hipertensión a la insuficiencia cardíaca. Cuando vemos el continuum cardiovascular, no estamos hablando solamente de forma aislada, una presión elevada del continuum cardiovascular, una presión y frecuencia cardíaca distornante que nos pueden hacer alterar el curso de nuestro paciente. Todo eso nos va a engranar en que el paciente, poco a poco, en la fisiopatología cardiovascular, va avanzando su enfermedad. Entonces, nosotros tenemos que escoger qué terapéutica puede tener este continuum cardiovascular para mejorar las condiciones de nuestro paciente. Por todos nosotros sabidos, pues, el solo hecho que el paciente sea hipertenso, como lo demostró en el estudio Framina, que es uno de los estudios más completos y que más décadas ha tenido en la evolución y en el abordaje, no solamente pacientes de hipertenso, sino la descendiente de estos pacientes, el solo hecho que el paciente sea hipertenso tiene más posibilidades que va a ser accidentes cerebrovasculares, cuadros de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica e enfermera arterial periférica. Es decir, que cuando el paciente está entrando a nuestro consultorio, sea público o privado, debemos nosotros hacer la radiografía de ese paciente porque las posibilidades de algún complemento de un evento cardiovascular mayor, como los antes mencionados, son muy altas. Esta lámina me gusta mucho exponerla porque yo creo que es el secreto del buen abordaje de un paciente con hipertensión arterial. Hoy en día, lamentándolo mucho, los pacientes hipertensos lo estamos consiguiendo de muy temprana edad. Y si nosotros podemos detener el continuum cardiovascular que sigue avanzando, identificar los factores de riesgo como tal. ¿Y qué nos está coaccionando? Un determinado del continuum cardiovascular nosotros pudiéramos evitar lo que tenemos aquí abajo, pues, pacientes ya con carabinería isquémica crónica, con cuadros de insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal y peor aún el fallecimiento de nuestro paciente. En resumen, entre más temprano nosotros abordemos el paciente con riesgo cardiovascular, podemos detener este continuum cardiovascular. Entre los distintos registros que se ha hecho de hipertensión arterial en nuestro país, se puede traducir que aproximadamente la prevalencia de hipertensión en nuestro país es de un 33 a un 35%. Estudios Carmela, para todos conocidos, donde presentaron varios países de Latinoamérica, entre ellos Venezuela, donde estuvo la radiografía en la ciudad de Barques y Metos, podemos ver que el paciente cardiovascular venezolano tiene ya factores de riesgo establecido, sea como dilipidemia, metabólicos, obesidad, sedentarismo. Todo eso nos hace que el paciente venezolano ya tenga un cuadro de riesgo cardiovascular que quiere decir que no estamos hablando solamente de cifras tensionales elevadas. Pero si queremos algo más actual, recientemente salió a la luz pública el estudio EVASCAM, donde habla de los factores de riesgo de la parte cardiometabólica en el paciente venezolano. El estudio es muy interesado, fue hecho por colegas venezolanos, porque tenemos una radiografía de cómo es el paciente que estamos viendo el día a día en las consultas. Para hacer un extracto del estudio, los pacientes desde muy temprana edad, como ustedes pueden ver aquí, ya tienen factores de riesgo establecidos, como lo dije anteriormente, aumento de la circunferencia abdominal, problemas dilipidémicos, metabólicos, sobrepeso, estrés psíquico, sedentarismo. Y a su vez, los pacientes venezolanos hacen que cuando ya lo estamos evaluando, ya tengan un nivel de riesgo cardiovascular importante y por ello nos puede orientar a qué debemos hacer para tratar de contemplar la terapéutica que tienen. En el extracto del estudio de más de 3.400 pacientes evaluados, como ustedes pueden ver, los porcentajes de diabetes, prediabetes, hipertensión, obesidad, obesidad abdominal, colesterol HDL bajo, insuficiencia de actividad física, síntomas de ansiedad, que recordemos que una situación de más de 7 meses de pandemia en nuestro país, tendiéndonos que encerrar en nuestros casos, pues crean estados de ansiedad bastante altos. Es decir, que los factores de riesgo ya están establecidos en nuestro país desde hace décadas, pero la situación actual que vivimos en nuestro país, pues esto ha ido aumentando. Otro estudio que merece mencionar, también reciente, es el estudio BAMER, es el registro de hipertensión arterial en Venezuela, que es un estudio que fue hecho en consultas privadas. Y un pequeño extracto del estudio, podemos ver cómo fueron las terapéuticas utilizadas en los pacientes hipertensos y como ustedes pueden ver, pues, los beta bloqueantes como terapéutica de monoterapia, al igual que los ARA2 y los calzantomistas fueron bastante exitosas en el adecuado control de la presión arterial. No debemos olvidar, como mencionamos anteriormente, que a los beta bloqueantes, a través de estos 60 años de vida, se le han descubierto muchas propiedades como el control de la frecuencia cardíaca, la activación neurohormonal, como antihipertensivo y antioaginoso, que antioaginoso fuera las primeras propiedades escritas en estos medicamentos, antiharrítmicos, antioxidantes. Pero para serles sinceros, esta lámina se nos queda corta de todas las actividades positivas que tienen la terapéutica del control de nuestro paciente o enfermedad cardiovascular. Los beta bloqueantes de hipertensión arterial, que es básicamente lo que me toca a mí hablar, es importante que recalquemos que las distintas clases de enfermedades cardiovascular, la hipertensión igual sigue siendo una indicación 1A, el uso de beta bloqueantes. Más adelante vamos a ver qué nos dicen las guías y qué nos dicen los ensayos actuales en relación a cómo utilizar los beta bloqueantes. Ahora, ¿es importante el control de la frecuencia cardíaca en la enfermedad cardiovascular? Pues eso, innegablemente, la recuesta es positiva. Sí tenemos que controlar nuestra frecuencia cardíaca en nuestro paciente hipertenso y debemos tratar de instaurar a nuestra población médica no solamente a limitarse a tomar presión arterial, sino el pulso o la frecuencia cardíaca en nuestro paciente. A raíz de esto, estudios recientes como publicados en Hipertension en el 2011, nos pudo reportar la importancia del solo, el rol que ejerce la frecuencia cardíaca en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Y las conclusiones más importantes las tenemos que la frecuencia cardíaca elevada es un precursor de hipertensión, diabetes y obesidad, es determinante en la lesión de órgano blanco, es un factor de riesgo cardiovascular en población en general y es un factor de riesgo cardiovascular para hipertensión. Igualmente, como dije anteriormente, tiene un valor predictivo que nosotros tratemos de controlar a nuestro paciente no solamente en presión arterial, sino en las pulsaciones del mismo. Se han hecho muchos estudios, como he publicado en el 2014, en los archivos de enfermedad cardiovascular, donde estudian cómo la frecuencia cardíaca per se interactúa en el endotelio cardiovascular causando deterioro. Entre más alta la frecuencia cardíaca, son más las lesiones que causan el endotelio cardiovascular y por ende, la enfermedad cardiovascular se hace más agresiva. Igualmente, en el 2011, yo con un estudio de revisión de frecuencia cardíaca y enfermedad cardiovascular, nos exponen todos los factores que hacen que la frecuencia cardíaca se eleve, como la edad, el sexo, los factores psicobiológicos, como tenemos que levantarse temprano, o el estrés mental físico que tenemos día a día, y volvemos nuevamente. En tiempos de pandemia, en la situación que vivimos en Venezuela, es bastante alto. Hábitos tabáquicos, la misma obesidad, todo esto hace que aumente más la frecuencia cardíaca y a su vez deterioro de más nuestro endotelio cardiovascular. Este estudio, publicado en el 2011, en cardiovascular terapéutica, es nada más uno más de los estudios donde convergen las conclusiones es que entre más alta es la frecuencia cardíaca en nuestro paciente cardiovascular, hay un mayor porcentaje de mortalidad cardiovascular. Es una relación directa que han establecido los distintos autores. Entonces tenemos la gran pregunta. Si ya está establecida la importancia del adecuado control de la frecuencia cardíaca en el manejo de nuestro paciente hipertenso, ¿por qué siguen viendo controversia, como es la publicada en esta, que hablaba que si los estadounidenses deberían seguir usando en hipertensión, otros estudios nos hablan en relación a esas controversias que para que no existan controversias nosotros debemos tratar de usar betaloquiantes de nuevas generaciones en reducción del riesgo cardiovascular. Deben ser considerados y no utilizar los betaloquiantes viejos como propanolol o apanolol que trajeron como unos distractores en la evaluación de la efectividad de los betaloquiantes. Más recientemente, en la revista española de cardiología en el 2019, donde evalúa el papel de los betaloquiantes en la enfermedad cardiovascular, ellos resumen, hacen una revisión bastante completa de todos los betaloquiantes y cómo actúan las distintas fases de enfermedad cardiovascular, pero ellos manifiestan que los betaloquiantes en muchos metanálisis se han venido perjudicados porque en los ensayos estudiados participó el atenolol o el propanolol, donde no le dieron muchas ventajas en el estudio de metanálisis. Se siguen siendo actualmente, como lo dice esta publicación, una opción terapéutica de la hipertensión, sobre todo complicada, o con un riesgo cardiovascular establecido. Y a pesar de esas controversias, los grandes estudios clínicos, o ensayos clínicos, que se han hecho a través de todas estas décadas, los autores reconocen que a pesar de la controversia, como ustedes pueden ver, los betabloquiantes en esta franja tienen una alta representatividad en cada uno de los estudios. Es decir, que independientemente de qué molécula se estudió, en cada uno de esos estudios, fue acompañada por un betabloquiante, sobre todo de nueva generación. ¿Cuál betabloquiante usar? Pues todos los betabloquiantes tienen sus cualidades, algunos se diferencian de otros en las actividades como tal, pero esto, lo que tenemos aquí, gracias a Dios, lo contamos en nuestro país y pueden ser utilizados en la actualidad. Como dijo la doctora Susana, desde que aparecían en 1960, se han descrito distintos tipos de betabloquiantes y cada uno de ellos se ha caracterizado por tener una mayor acción de seguridad en la terapéutica cardiovascular. Los objetivos en el tratamiento cardiovascular nos deben considerar que nosotros debemos aumentar la sobrevida de nuestros pacientes, disminuir la moro y mortalidad, pero sobre todo, tener una calidad de vida eficiente y tomar en cuenta los cambios neuromonales que se puedan presentar. ¿Qué otros aspectos debemos evaluar en el uso de betabloquiantes con hipertensión arterial? Pues como les dije, el adecuado control de la frecuencia cardíaca, muchos autores consiguen que una frecuencia cardíaca ideal es aproximadamente 68 latidos por minuto. Nosotros no deberíamos olvidar que existen también tratamientos no farmacológicos, como los expuestos ahí para tratar de regular la frecuencia cardíaca, como el ejercicio, técnicas de relajación, meditación, el hecho de rezar, recitar y la misma música nos pueden ayudar por sí solos y tomar medicamentos a tener un mejor control de la frecuencia cardíaca. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías han tenido una objetividad muy especial en relación al uso de los betabloquiantes. En Journal of Hypertension, en el 2020, se hace una revisión bien completa del uso de los betabloquiantes de hipertensión arterial. En el extracto del estudio, ellos concluyen que al parecer los betabloquiantes suelen ser sustancialmente menos protector contra accidentes senovaculares y la mortalidad general, pero reconocen que tienen una reducción de riesgo para todos los eventos cardiovasculares en hipertensión arterial, sobre todo cuando están asociados con otras moléculas anti-hipertensivas. La Sociedad Internacional de Hipertensión sigue teniendo como arma terapéutica el uso de betabloquiantes en una forma con terapia combinada y diciendo qué pacientes podemos usar o cuáles no lo deberíamos utilizar, pero en manera general siguen siendo los betabloquiantes un arma de bastante utilidad. Las guías europeas publicadas en 2018 y en esta revisión que hizo la revista española de cardiología en 2019, ellos destacan como se ha demostrado en estudios previos con beta-análisis, los betabloquiantes reducen significativamente el riesgo de ictus, de insuficiencia cardíaca y las complicaciones graves cardiovasculares. Considerar terapia combinada en pacientes con riesgo cardiovascular y tienen especial eficacia en el control de frecuencia cardíaca, el infarto al miocardio reciente e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reservada. Y no olvidar que también es útil en el control de la hipertensión en mujeres hipertensas que las limitantes en el uso de antihipertensivos son muy pocas. 2011, los españoles sacaron las guías españolas propiamente del uso de metabloquiantes y en relación a hipertensión arterial dice que pueden ser utilizados como primera línea de tratamiento para el control de la hipertensión arterial y que tienen sus indicaciones bien específicas en hipertensos cuando está asociado con insuficiencia cardíaca, terapia isquémica o alto riesgo de enfermedad coronaria o diario. Ellos también hacen una relación lo que dije anteriormente, hacen un bosqueo de los principales estudios cardiológicos, como ustedes pueden ver, la mayoría de los ensayos utilizaron como molécula complementaria el uso de metabloquiantes. Las guías americanas no se quedan atrás publicadas en el 2017, ellos hacen una revisión de los metabloquiantes y los clasifican y se distinguen según las cualidades de acción y sobre todo su beta-seclectividad en los pacientes que van a utilizar como tal. Entonces concluyen, las guías americanas no consideran a los metabloquiantes como primera línea terapéutica a excepción de hipertensos con cariopatía quémica e insuficiencia cardíaca y como segunda opción terapéutica alternativa en terapia combinada como pacientes como el venezolano que ya tiene un riesgo cardiovascular preestalecido y hacen hincapié como les decía anteriormente al clasificar los metabloquiantes no todos son iguales y se clasifica según su cardioselectividad. Me gusta mucho poner esto de las guías canadienses que en el 2014 dieron como que una luz bastante importante en el uso de metabloquiantes porque ellos hacen en esta primera publicación publicada en el 2014 en el Canary Journal of Cardiology hacen una revisión de todos los metabloquiantes y su importancia como droga terapéutica y su acción protectora del endotelio y recomiendan a los metabloquiantes de última generación como bisoprolol nebrolol en pacientes con enfermedad cardiovascular incluyendo hipertensión. Pero a su vez en el mismo 2014 guiados por las guías o el programa canadiense de educación de hipertensión arterial que es como se llama allá en Canadá ellos sacan a la palestra que ellos reportan que los metabloquiantes beta deberían considerarse como una acción de primera línea en pacientes con hipertensión arterial menores de 60 años y a su vez también tratan de que la educación médica continua es decir nuestros médicos de información sepan la importancia del uso de los metabloquiantes en el manejo de hipertensión arterial eso fue en el 2014 en el 2018 las mismas guías canadiense vuelven a ratificar nuevamente el uso de los metabloquiantes en enfermedad cardiovascular quiere decir cómo se deben utilizar dónde se deben utilizar y sobre todo considerarlo como una acción de primera línea en hipertensión arterial en menores de 60 ya para finalizar qué otros aspectos debemos evaluar en el paciente hipertenso con el uso de metabloquiantes recordemos hipertensos con problemas respiratorios muchas veces se le niega el uso de un buen metabloquiantes y como se está señalado en esta revisión pues en la enfermedad cardiovascular el metabloquiantes como nueva generación como misofrón de dolor puede ser utilizado con una alta efectividad y seguridad sin empeorar las condiciones del paciente hipertenso como tal qué otro aspecto en el hombre siempre se ha temido sobre todo por los metabloquiantes de primera generación sin la causalidad de una disfunción sexual en hipertensión muchos estudios han demostrado que metabloquiantes como bisoprolol carbedilol de dolor son seguros sin afectar la función sexual de la hipertensión eso es porque hay mucho tabú en el tema en la relación de metabloquiantes y el hombre es hombre en la parte metabólica también había unas distorsiones en relación metabloquial hoy en día también se sabe que metabloquiantes de primera generación de última generación perdón pueden ser usados seguros sin desaforecer o afectar el perfil metabólico o dilipidémico de nuestro paciente hipertenso no olvidar la paciente embarazada es decir con hipertensión arterial recordemos que están contraindicados los IECA y los ANA2 muchos estudios han denotado que el uso de metabloquiantes como bisoprolor se considera como una alternativa terapéutica y seguro en hipertensión arterial recordemos que la indicación de la terapéutica de hipertensión en el embarazo son los calcio antagonistas pero podemos hacer uso también de metabloquiantes los metabloquiantes se consideran protectores del endotelio sí muchos estudios avalan eso recordemos que el endotelio cardiovascular es una molécula es un procedimiento desde que nacemos hasta la vejez viene interactuando con distintos factores de riesgo como colesterol sedentarismo trastornos metabólicos y entre más temprano nosotros hagamos la intervención con una terapéutica cardiovascular global podemos proteger mejor a nuestro paciente hipertensio y también los metabloquiantes han demostrado que ser protectores de la función endotelial en pacientes hipertensos entonces ya para finalizar tenemos que el bosquejo la radiografía del paciente hipertenso venezolano pues la gran mayoría se habla de un 70 100% son pacientes complejos con un riesgo cardiovascular establecido como lo demuestra la lámina podemos tener pacientes con distintas causalidades con distintas conmovidades como obesidad diabetes tratornos del epidémico aterosclerosis y eso hace que sea más difícil el manejo es decir es raro que en la consulta nos llegue un paciente hipertenso viren es decir solamente cifras tensionales elevadas todos los estudios nos han dicho que para el adecuado control del paciente vamos a requerir por lo menos dos o más moléculas cardiovasculares para el adecuado control y regulación de la enfermedad cardiovascular tanto las guías americanas y europeas nos dicen lo mismo pacientes para alcanzar la meta van a necesitar probablemente dos o más tratamientos antihipertensivos para el adecuado control y manejo del paciente hipertenso entonces cuando ya finalizando tenemos presión arterial elevada es lo que estamos viendo es la punta del iceberg no estamos viendo lo que estamos por debajo de ello todo el daño todas las comodidades que presenta el paciente cardiovascular por lo cual nosotros debemos considerar el uso de beta bloqueantes en hipertensión arterial como mensaje final beta bloqueantes el paciente hipertenso hoy en día se considera manejo complejo y multifactorial y su adecuada terapéutica involucra más de una molécula y a pesar de las controversias existentes siguen siendo los beta bloqueantes una alternativa terapéutica segura en nuestra población de hipertenso bueno muchas gracias por su atención muchas gracias doctor excelente conferencia mil gracias entonces a continuación la doctora buenas tardes muchas gracias doctora carlos excelente conferencia de verdad que deja deja pocas preguntas para esa conferencia bueno a continuación el doctor Bartolomé Finisola Flores quien es cardiólogo intervencionista en Ascardio y la clínica Rastetti en Bartitimeto coordinador clínico de cardiooncología la clínica cardiooncológica y además presidente electo de la fundación venezolana del corazón nos hablará sobre un uso bien específico de los beta bloqueantes buenas tardes se escucha si si perfecto doctor gracias ahora pueden ver mi pantalla si si que bueno bueno muchísimas gracias a todos por por esta por esta invitación a FUNBIC a todos los miembros de la directiva un orgullo para mí estar representando al occidente del país al estado Lara y Ascardio en específico pues muchas gracias a la doctora por la presentación vamos a conversar sobre este tema de los beta bloqueantes en el escenario de la cardiopatía isquémica que ha sido bastante controversial a través de los de los años no declaro ningún conflicto de interés y vamos a tocar los siguientes temas los fundamentos del uso de beta bloqueantes en el síndrome coronario agudo así como las controversias y el dilema actual en su uso y también tomar en cuenta el síndrome coronario crónico con algunos puntos claves al respecto si vemos una línea histórica de los beta bloqueantes del síndrome coronario agudo como bien lo comentaba el doctor Delgado fueron introducidos en los 60 particularmente en el contexto del infarto con una reducción de reinfarto y de muerte súbita ya en los 80 tuvimos algunos ensayos aleatorizados con beneficio claro sobre todo en el escenario de insuficiencia cardíaca durante el infarto allí vino tal vez un poco de invasividad en el uso del beta bloqueante endovenoso luego en el manejo en los 90 en estos ensayos sobre el uso en pacientes ya con fracción de adección reducida pos infarto y debido a toda esta evidencia tan heterogénea como les comentaba pues ya en los años 2000 hubo controversias y todos los pacientes con cardiopatía isquémica se beneficiaban particularmente en el infarto agudo ya para la década del 2010 había dudas sobre a quién indicarle el beta bloqueante y se generó una matriz de opinión esto es un método pues de una forma como la ciencia por su naturaleza siempre va a buscar de manera cíclica y buscando evitar sesgos que se cuestionen sus fundamentos y las creencias que dicen los lineamientos actuales tanto en pacientes en infarto con elevación del ST como en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST se muestra que la indicación en pacientes con insuficiencia cardíaca por clínica o fracción de eyección reducida tiene una indicación mucho más clara que ellos con fracción de eyección preservada no solamente en la clase de recomendación sino también en el nivel de evidencia y su tratamiento crónico sí ya está ya está establecido en la cardiopatía isquémica como beneficio dentro no solo de los síntomas sino también en la sobrevida de los pacientes a eventos clínicos significativos en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST está recomendado usar de manera digamos o continuar los pacientes que ya estuvieran recibiendo los beta bloqueantes excepto aquellos donde hubiera clínica de insuficiencia cardíaca aguda y vamos a ver que esto fue motivo el tema seguridad con el uso de los beta bloqueantes en los infartos fue básicamente el motivo principal por el cual se genera esa matriz de dudas sobre su beneficio real vemos que entonces la indicación del beta bloqueante en el síndrome coronario agudo está soportada por el uso en pacientes con insuficiencia cardíaca o con fracción de eyección reducida vamos a ver ahora el porqué de ello muchos de los estudios que están basados en las guías clínicas en las guías de las sociedades científicas más importantes están fundamentados en insuficiencia cardíaca vemos como por ejemplo referencias de las guías como el estudio civis 2 y el estudio seniors fueron estudios de insuficiencia cardíaca de población un poco heterogénea donde por ser la principal causa de insuficiencia cardíaca la cardiopatía isquémica se tomaron o se extrapolaron estos resultados de beneficio ya que la mayoría de los pacientes pues su etiología de IC particularmente en el caso del civis 2 era el 50% eran pacientes isquémicos sin embargo no eran ensayos específicos para el síndrome coronario augusto si vemos esta tabla publicada en ese artículo mencionado previamente de la revista española de cardiología sobre los beta bloqueantes vemos que hay muchísima heterogeneidad en la evidencia de los beta bloqueantes en el infarto si vemos desde los estudios del ISIS-1 el grupo que usaba una dosis de carga endovenosa de atenolol para luego seguirlo por vía oral el estudio commit fueron estudios donde se vio un aumento del shock cardiogénico eran pacientes ya con insuficiencia cardíaca y clínica que hacía sospechar de su labilidad para el uso de drogas endovenosas y vemos que hay estudios tanto en la época de la reperfusión como en la época donde no se realizaba una reperfusión farmacológico mecánica de manera rutinaria y esto es bastante importante cuando vamos a considerar la utilidad o el impacto que tuvo sobre son pacientes diferentes sobre las características de esos pacientes ya llevó a que se publicara un metaanálisis en el año 2014 donde se evaluaron los diferentes escenarios los diferentes puntos clínicos particularmente dándole ese enfoque de la era pre-reperfusión y la era de reperfusión con programas de estrategia farmacoinvasiva o de angioplastia primaria y se evidenció que los datos no eran sólidos cuando se hacía un análisis en el forest plot por estudios no se evidenció algún beneficio real esto es un metaanálisis de más de 60 ensayos clínicos que evaluaron más de 100.000 pacientes con infarto sin beneficio claro del uso de los beta bloqueantes y por eso surge esa corriente de debate entonces se genera un dilema que es el dilema actual hay beneficio aún de los beta bloqueantes conociendo que no son los mismos pacientes sino también el alteplase que tenemos los programas de angioplastia primaria y también hay otro escenario de pacientes al haber revascularización o reperfusión precoz también disminuye la tasa de pacientes que presentaban fracción de inyección reducida posterior al infarto y para tratar de responderlo hay algunos estudios bastante interesantes un estudio portugués publicado recientemente evaluó el uso de beta bloqueantes en el transcurso de dos épocas estas mismas épocas tan interesantes que enfocan el tema de los beta bloqueantes en el infarto y vemos que desde el 2002 hasta el 2016 aumentó francamente el uso o la adherencia al uso de los beta bloqueantes en el infarto vean que de 67.8% ya para el 2016 cuando cierra la data el 83% de los pacientes recibían indicación de beta bloqueantes al estar infartados y eso no solamente si lo ven en el cuadro debajo a la izquierda es para la estancia hospitalaria sino también al egreso aumentó la indicación o la prescripción de beta bloqueantes a pesar de que haya disminuido la tasa digamos de mortalidad haya disminuido la tasa de fibrinolisis con un aumento o una promoción de los programas de angioplastia primaria se mantiene la indicación de beta bloqueantes esto nos muestra que a pesar del transcurso de los años y de los cambios en el manejo de esta entidad del infarto siendo un lugar para los beta bloqueantes por lo que vemos en este estudio y cuando evaluamos la importancia de la adherencia y decimos a largo plazo qué hacemos con los infartados vemos este estudio escandinavo que ellos tienen la particularidad de hacer un programa público donde inclusive se le hace un seguimiento estricto al tema de los récipes y el retiro de los medicamentos en las farmacias locales eso nos demuestra que este estudio que al año post infarto y mortalidad cardiovascular aquellos pacientes que no fueron adherentes a la terapia con beta bloqueante tuvieron un mayor riesgo de no solamente mortalidad por cualquier causa sino mortalidad por cardiopatía isquémica eso es bastante importante cuando lo analizamos también los que fueron estuvieron muy adheridos a la indicación o cumplieron a cabalidad el tratamiento beta bloqueante adherencia intermedia o pobre adherencia nos mostró que en estos grupos había una tasa de eventos diferente de manera que la adherencia al uso de los beta bloqueantes demostró un beneficio a corto como ya lo hemos visto en otros estudios y a largo plazo en este estudio inclusive más de 8 años de seguimiento en pacientes con historia de un síndrome coronario agudo y también este estudio del grupo portugués de beta bloqueantes en síndrome coronario agudo dentro de una población más contemporánea mostró que obviamente pues la reducción de eventos clínicos asociada al uso de beta bloqueantes a más de un año de seguimiento pero con la particularidad de que en el análisis de subgrupo y que fue una de las principales intenciones de este estudio no hubo diferencia entre aquellos pacientes con fracción de reacción reducida a los de fracción de eyección preservada eso es un tema muy interesante porque ya habíamos hablado que la evidencia inicial era en pacientes con menos de 40% de fracción de eyección que es lo que publican los lineamientos de manera que en esta población contemporánea la data refuerza el beneficio de los beta bloqueantes independientemente de la función ventricular y su uso a largo plazo en este estudio asiático no solamente demuestra para evaluar ya habiendo aclarado el tema del tratamiento en fracción de eyección preservada en la época de la reperfusión sino también en la época digamos de evaluar a cuánto vamos a seguir estos pacientes con beta bloqueantes y si hay una reducción más allá de un año hay al seguimiento a un año dos años y tres años la persistencia de los pacientes en tratamiento con beta bloqueantes demostró reducción de eventos clínicos independientemente de otras variables si se fijan en el forex independientemente de edad sexo o de algunas otras comorbilidades o tratamiento adjunto al uso de los antiagregantes otras terapias fueron digamos no hubo diferencia entre ninguno de los puntos como para considerar alguna particularidad los beta bloqueantes tienen un sitio tienen un beneficio y demuestran su utilidad y ahora conversando un poco sobre el síndrome coronario crónico hay algunas cosas que es bastante interesante digamos reforzar ¿no? una de ellas es el concepto de síndrome coronario crónico y la inclusión de la insuficiencia cardíaca como entidad clínica o la difusión ventricular izquierda es muy importante en vista de que en los lineamientos actuales se plantea que todo paciente con factores de riesgo cardiovascular y clínica de IC o fracción de adicción reducida debe ser considerada como parte de protocolo de síndrome coronario crónico estamos así como en la hipertensión estamos diagnosticando tarde a nuestros pacientes y eso sí está demostrado que el manejo adecuado con fármacos y la revascularización tardía influye de manera crítica en el pronóstico de este grupo de pacientes por ello pues los beta bloqueantes son considerados como drogas de primera línea en el síndrome coronario crónico en todos los grupos que están viendo exclusivamente quedan limitados en el grupo de frecuencia cardíaca baja por lo tanto pues en todo paciente con síndrome coronario crónico debe ser considerado su uso o el de los bloqueantes de canales de calcio y la selección de cuál droga se va a usar viene dada por los potenciales efectos adversos o sea un perfil de seguridad esto debido a estudios que ya están un poco no están tan actualizados como el estudio CASIS donde se evalúa el uso de beta bloqueantes calcio antagonistas o subcombinación y en revisiones sistemáticas que demostraron recientemente que no había diferencia en el uso de ellos obviamente sí demostrando un beneficio de los beta bloqueantes en relación al placebo por lo tanto ellos han demostrado reducción de mortalidad reducción de episodios de angina en los pacientes con síndrome coronario crónico y su selección como les comentaba pues es basada en el perfil de seguridad del paciente y un punto importante de tocar a pesar de que ya se han hecho muchísimas presentaciones sobre COVID y no es el tema actual nosotros cada vez más estamos viendo pacientes con trombosis coronaria asociada a COVID hemos tenido un par de casos en la sala de vasculitis secundaria COVID a largo plazo digamos al mes dos meses de seguimiento de estos pacientes presentan vasculitis con trombosis y flujo lento coronario es importante tomar en consideración si en este escenario de los pacientes COVID con infarto los beta bloqueantes que ya han demostrado tener o haber una tendencia hacia su uso precoz en estos pacientes y ver si demuestra algún beneficio bueno si hay alguna cabida en los pacientes con beta bloqueantes en el contexto de COVID con síndrome coronario para terminar algunos puntos claves pues la data que soportaba el uso de beta bloqueantes en el síndrome coronario agudo fue basada inicialmente en estudios de IC o fracción de elección reducida y esto pues estos conceptos generaron una matriz de opinión diversa actualmente tenemos resultados de eventos clínicos a corto mediano y largo plazo con la indicación temprana de beta bloqueantes en el síndrome coronario agudo incluido el uso endovenoso en ausencia de insuficiencia cardíaca no hay duda de que la evidencia sobre el beneficio de los bloqueantes beta en el síndrome coronario crónico sin embargo la data no soporta su uso por encima de algún otro agente como los bloqueantes beta y esta evidencia no es reciente la selección de estos beta bloqueantes debe ser hecha en base al perfil clínico del paciente más que todo por la seguridad y para este momento no tenemos ensayos cabeza a cabeza que comparen bloqueantes beta en estos escenarios y difícilmente creemos que van a estar disponibles pronto pero en este momento pues el juicio clínico del médico es el que debe basar el perfil del paciente la selección del uso de beta bloqueantes endovenosos y beta bloqueantes de forma crónica en el paciente isquémico no queda más que darle las gracias a todos los participantes esperando que esta información haya sido útil y compartir esta imagen de nuestra ciudad y de nuestro centro a cardio del cual estamos muy orgullosos muchísimas gracias ok bueno estoy verdaderamente verdaderamente muy contenta porque nuestros expositores se han adaptado con una puntualidad y una exactitud inglesa al horario los felicito a todos y bueno ahora me siento verdaderamente honrada Eleodoro de presentar al doctor Eleodoro Rodríguez mi compañero mi amigo cardiólogo especialista en electrofisiología cardíaca de Jackson Memoria de Miami es actualmente cardiólogo y electrofisiólogo del centro médico docente de la Trinidad y de la Policlínica Metropolitana y es presidente electo de la sociedad venezolana de cardiología el tema que nos trae Eleodoro es fundamental y es el uso de los beta bloqueantes en las arritmias en Venezuela la pregunta es nuestra primera línea bien importante dada la dificultad que hoy en día tiene nuestros pacientes para el acceso de otros antiarrítmicos utilizados en similares patologías donde aún los beta bloqueantes han demostrado que verdaderamente todavía son necesarios y una pierna angular de manera de que este tema es espectacular e importantísimo y qué honor que lo desarrolle el doctor Eleodoro Rodríguez gracias Eleodoro bienvenido muchas gracias gracias me oyen si ok perfectamente doctor se escucha muy bien ok ya está la presentación en pantalla puede compartir ya la pantalla ok un segundo ¿la están viendo? si perfecto bueno muchas gracias Susana por la presentación y al doctor Carlos Delgado y a toda la directiva de la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca por invitarme a participar en este extraordinario webinar y lo felicito por haber elegido este tema ya que sin duda los beta bloqueantes son las drogas o la o la el recurso terapéutico más importante que donde vemos su efectividad en diferentes patologías pues es sumamente importante quisiera empezar a manera de recordatorio comentándole recordándoles también la clasificación de Bogdan Williams de la droga antirrítmica donde los beta bloqueantes representan un grupo independiente en esta clasificación son el grupo 2 y ellos inhiben de forma competitiva la unión de los receptores a los receptores beta adrenérgicos esta inhibición de los receptores beta adrenérgicos hacen que el efecto proarrítmico que tiene la actividad simpática pues sea contrarrestado casi en su totalidad ellos no ejercen el efecto como los otros grupos de la clasificación de Bagdad y William no ejercen su efecto antirrítmico mediante la modulación directa a los diferentes canales iónicos de la membrana del biocito como ustedes saben los de la clase 1 actúan sobre los canales de sodio fundamentalmente la fase 0 el potencial de acción los del grupo 3 donde está la miodarona por ejemplo actúan sobre la inhibición de los canales de potasio los del grupo 4 que son los calcio antagonistas no dihidropiridínicos inhiben los iones para la entrada de calcio y los beta bloqueantes simplemente hacen una modulación ellos intervienen en todas estas corrientes iónicas las modulan pero no tienen un efecto directo como lo tienen los otros beta bloqueantes si actúan en la fase 4 del potencial de acción transmembrana que les recuerdo que las células automáticas es la fase de despolarización diastólica espontánea que las drogas simpaticomiméticas y el efecto adrenérgico ascienden esta curva de la fase 4 y los beta bloqueantes pues contrarrestan esta actividad simpática que tienen a manera de recordatorio también ya el doctor Carlos Delgado mencionó que los receptores beta 1 representan el 80% de los receptores adrenéricos que existen en el corazón y eso tiene mucha importancia porque como vimos en las dos presentaciones anteriores todos los beta bloqueantes no son iguales especialmente para el tratamiento de arremia cardíaca voy a hacer en mi presentación fundamentalmente mención a los beta bloqueantes selectivos que son los que bloquean los receptores beta 1 fundamentalmente los que no tienen actividad simpaticomimética intrínseca en ese grupo están el atenolol el esmolol el metoprolol y el visoprolol eso van a ser nuestras drogas de elección para tratamiento de arremia también por supuesto han sido utilizados otras por ejemplo el propranolol que es la droga tipo de todos los beta bloqueantes se ha utilizado y se sigue utilizando el nadolol que se ha utilizado también en pacientes con arremia y cardiopatía hipertrófica el carbedilol y de la última generación el nevivolol pero ellos tienen actividades de bloqueo compartido con otros receptores por lo cual se prefiere el uso de los que le mencioné ¿cuáles son los efectos de electrofisiológico de los beta bloqueantes? bueno todos ustedes lo saben ya se ha mencionado reducción de la frecuencia cardíaca como les dije disminuye la activación espontánea de los focos ectópicos aplanando la fase 4 del potencial de acción de membrana suprimen el automatismo anormal también suprimen la actividad gatillada que se da por pospotenciales que es muy importante en la génesis de arremia reentrante en la intensidad de la conducción de los impulsos eléctricos es decir tienen un potente efecto dromotrópico negativo e incrementan el periodo refractario en el nodo auriculoventricular que es una herramienta importante que tenemos para el tratamiento de taquiarritmias supraventriculares como les mostraré pero aparte de estos efectos directos los metabloqueantes también tienen efectos adicionales indirectos de tipo antiharrítmico al hacer una inhibición de la actividad simpática reducen la isquemia miocárdica reducen el estrés mecánico que son dos facilitadores o generadores de arritmias cardíacas y uno muy importante que es una característica de estas drogas que quizás es lo que le da una de sus valías muy importantes es el efecto proarrítmico mínimo las drogas antiarrítmicas en general ninguna se puede exceptuar quizás la amiodarona tenga menor efecto proarrítmico que las otras tienen efecto proarrítmico que tenemos que tener en cuenta a la hora de prescribir el efecto proarrítmico de los beta bloqueantes es lo que hace que tenga una excelente relación de eficacia seguridad especialmente para el tratamiento de arritmias ventriculares es importante también mencionar efectos electrofisiológicos ya en el miocardio enfermo miocardio isquémico o fibrótico por cardiopatía isquémica dilatada o de cualquier tipo como mencioné también suprimen el automatismo anormal y disminuyen la posibilidad de potenciales tardías que son frecuentes desencadenadas de arritmias por catecolaminas en tejidos isquémicos prolongan en forma homogénea la duración del potencial de acción y reducen la dispersión de la repolarización ventricular todas estas propiedades electrofisiológicas son de fundamental importancia para el tratamiento de las arritmias cardíacas veamos cuáles son las indicaciones clínicas de los beta bloqueantes las indicaciones más importantes en primer lugar comencemos con las arritmias supraventriculares ellos suprimen los focos estópicos en las aurículas especialmente en pacientes que presentan estrasístoles auriculares y al tener una acción importante sobre el nodo sinusal también ayudan al tratamiento de las taquicardias sinusales como por ejemplo entidades tales como la taquicardia sinusal inapropiada o la taquicardia secundaria a tirotoxicosis donde son muy útiles estas drogas y por otra parte las taquicardias supraventriculares a su izquierda superior izquierda de la pantalla pues ven un ejemplo de taquicardia sinusal es un paciente con taquicardia sinusal inapropiada en quien el uso de beta bloqueante es de primera línea y en caso de pacientes que por alguna razón tengan contraindicado el uso de beta bloqueante debemos recordar que la ibabradina es una excelente opción terapéutica por ello abajo a la derecha vemos un electro de un paciente que consulta por molestias que tiene palpitaciones y vemos estrasístoles auriculares que se producen en la parte baja del corazón vean que la onda P ectópica prematura es negativa en D2 D3 y en ABF lo que nos dice que es una estrasístole auricular baja y estos pacientes pues la de primera línea nosotros los tratamos con beta bloqueante las taquicardias paroxíticas supraventriculares son tienen una alta prevalencia y en ellas los beta bloqueantes especialmente en vía en forma en forma parenteral para yugular las crisis son drogas de primera línea tanto por reentrada intranodal o por reentrada macro reentrada a través de una vía accesoria los beta bloqueantes como ya mencionamos prolonga la conducción eléctrica del sistema eléctrico del corazón o aumentan el periodo refractario efectivo del nódulo auriculo ventricular rompiendo de esa manera el circuito que genera la taquicardia y permite suprimirla también tienen una un efecto para el control de la recurrencia en estos pacientes pero en estos casos ya probablemente sea necesario utilizar drogas del grupo 1C como la propafenona y la fleca inida donde el beta bloqueante es más bien un coadyuvante vale la pena destacar que el tratamiento de estas arremias las taquicardias parocíticas supraventriculares de elección con una indicación tipo 1 con un nivel de evidencia a la ablación con radiofrecuencia ya que el porcentaje de curación excede el 97% y no vale la pena que estos pacientes estén teniendo recurrencia pero cuando no sea posible el beta bloqueante junto con una droga del grupo 1C es una buena opción la otra gran el otro gran uso de los beta bloqueantes también en arremias auriculares es el control de la frecuencia cardíaca en pacientes que tienen flóter auricular o fibrilación auricular bien sea porque el paciente presenta una crisis aguda tiene un paroxismo de cualquiera de las dos para enlentecer la frecuencia en caso de que no esté indicado hacer la cardioversión por ejemplo si usted llega a un paciente que tiene más de 72 horas con fibrilación o flóter auricular pues no se recomienda revertirlo con amiodarona ni ninguna otra droga del grupo 1C sino frenar la frecuencia por el riesgo embólico que tienen los pacientes y en los pacientes en quienes tienen flóter o fibrilación auricular y se ha elegido la conducta de control de la frecuencia entonces los beta-bloqueantes forman parte del arsenal terapéutico fundamental de primera línea de estos pacientes asimismo la prevención de recurrencias en pacientes que han sido sometidos a cardioversión química o eléctrica especialmente en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica o hipertensión arterial como ya mencionaron el doctor Delgado y el doctor Finizona también son muy útiles aunque no exclusivos pero son muy útiles en la profilaxis de fibrilación auricular posoperatoria en cirugía cardiovascular fundamentalmente esta es una arritmia que si no estuviera como se está presentando en este ejemplo que les estoy poniendo pues sería una arritmia muy corriente pero esta es una arritmia que es sumamente peligrosa esto es un flotter auricular con conducción uno a uno como ustedes saben en el flotter auricular la actividad eléctrica en la aurícula está alrededor de 250 a 300 por minuto y el nódulo auriculo ventricular de este paciente permite que todos esos impulsos bajen al ventrículo dando una taquicardia como esta que generalmente producen inestabilidad hemodina este es otro ejemplo pero ya un flotter con conducción dos uno es decir que cada dos impulsos que se producen en la aurícula uno se bloquea y solo uno pasa al ventrículo y fíjense que la frecuencia está alrededor de 150 por minuto en cualquiera de estos dos casos uno puede administrar un ventrabloqueante bien sea atenolol o propranolol por vía intravenosa prolongamos el periodo refractario del nódulo auriculo ventricular enlentecemos la velocidad de conducción en el nodo porque la taquicardia sigue como ustedes pueden ver en el electroinferior la aurícula sigue con su flotter a una frecuencia más o menos de 300 y en el ventrículo la frecuencia es más o menos de 75 quiere decir que la droga beta bloqueante hace que de cada cuatro estímulos tres se bloqueen en el nodo y dejen pasar uno entonces esta es una de las grandes utilidades de la de los beta bloqueantes también puede ser verapamil pero si en estos casos el paciente usted no tiene estas otras drogas pues el atenolol que está disponible es una gran alternativa igual sucede con la fibrilación auricular arriba al izquierdo una fibrilación auricular con una respuesta muy rápida el paciente está se siente con cierta inestabilidad hemodinámica no está chocado pero está sumamente comprometido por la taquicardia se le colocó atenolol una dosis muy baja intravenosa y fíjense como se lentece la frecuencia cardíaca quiero aprovechar la oportunidad también como en el caso anterior de las taquicardias supraventriculares de recordarles que los beta bloqueantes y las drogas que se usan para tratar estas patologías como las drogas del grupo 1C o la amiodarona pues deberían ser como un paso para llevar al paciente a la cura definitiva con procedimientos de ablación la ablación tiene un porcentaje de éxito en el flóter auricular superior al 90% y es un procedimiento relativamente sencillo que hace el electrofisiólogo y el paciente se cura entonces no tiene que tomar ni beta bloqueante ni ninguna otra droga y con la fibrilación auricular pues también se hace en el país son procedimientos complejos y costosos pero se hace y se le resuelve el problema a muchos pacientes con un porcentaje de éxito que está alrededor del 70% quiero aprovechar hacer mención a una situación con pacientes con arritmias rápidas especialmente supraventriculares que es la taquicardio estaquimiopatía este es un paciente el de la izquierda con una fibrilación auricular que tuvo mucho tiempo con una respuesta rápida y una vez que se corrige su situación que se le enlentece la frecuencia cardíaca o se baja se retorna al ritmo sinusal este es un proceso completamente reversible esta es la placa de tórax en la radiografía de tórax cuatro meses después porque la taquimiopatía es una condición que se instala muy rápidamente en pocas semanas lo vemos con frecuencia en pacientes con fibrilación con respuesta rápida sostenida o en pacientes con flotter como el que les enseñé con una respuesta 2-1 que se mantienen por mucho tiempo y una vez resuelta la arritmia se le quita para finalizar con ejemplos de arritmia recordar la gran utilidad de los beta bloqueantes en tratamiento de arritmias estracítolas ventriculares en corazones sanos o en corazones enfermos con infarto de cardiopatía isquémica cardiopatía hipertrófica un papel importante que tienen en los síndromes de cúte largo congénito especialmente el síndrome de cúte largo tipo 1 donde los beta bloqueantes el nadolol el atenolol y el propranolol que fue el que más se utilizó tienen una utilidad para sobre todo sobre todo en los casos de prevención primaria los pacientes que han tenido 5 pero han sido resucitados muertos de súbita obviamente tienen que ir a un desfibrilador esto es un ejemplo de paciente con taquiarritmia perdón con estracístoles ventriculares agiladas son fasciculares el de la izquierda arriba es una estracístole ventricular del fascículo posterior de abajo a la derecha de un colega cardiólogo que tenía una estracistolia del fascículo anterior este de arriba a la izquierda es algo que vemos los electrofusiólogos con mucha frecuencia son estracístoles ventriculares vigeminadas del tracto de salida del ventrículo derecho fíjense que la estracístole tiene eje positivo en D2 D3 y ABF quiere decir que viene de la parte alta del corazón con una imagen de bloqueo del rama izquierda en B1 y B2 con transición después de B3 muchas veces estos pacientes presentan como en el holter abajo salvas de taquicardia ventricular no sostenida y estos pacientes se les puede tratar con metabloqueantes en primera instancia o si no responden con calcio antagonista o drogas del grupo 1C no debe utilizarse amiodarona para estos pacientes y recordar que este tipo de arritmias son fácilmente ablacionables cuando está indicado hacer la ablación cuando hacen taquicardia ventricular o cuando tienen una densidad muy alta de arritmias en 24 horas y riesgo de difusión diastónica este es un ejemplo de una paciente ahí está la fecha la tuve la oportunidad de verla en el 2012 consultaba por episodios de taquicardia ventricular se le puso metoprolol 50 miligramos dos veces al día y desde entonces más nunca ha tenido recurrencia cualquiera se hubiese inclinado por ponerle amiodarona y ahí se había hablado la posibilidad de hacerle una ablación pero para su beneficio respondió bien el metoprolol y para finalizar las temibles arritmias ventriculares taquicardia ventricular generalmente asociadas a enfermedad cardíaca estructural aunque hay pacientes con corazón sano que presentan taquicardias ventriculares recurrentes en los cuales la conducta es la ablación esto es del trabajo que mostró el doctor Delgado de la revista española de cardiología donde muestran un gráfico señalando que los beta bloqueantes son drogas de primera línea en pacientes con arritmias ventriculares de diferente de diferente etiología no como drogas solas sino coadyuvantes de otras terapias como la miobarona y en muchos casos defibriladores implantables esto es un gráfico de un grupo de un metanálisis muy grande hecho hace muchos años donde vemos el perfil de seguridad y la eficacia de los beta bloqueantes para disminución de mortalidad total y muerte súbita comparado con el resto de las drogas antiharritmias el doctor delgado cuando me invitó a la charla me puso ahí una coletilla de tratamiento de las arritmias en venezuela no lo quise llamar sino que le di mi propia interpretación a que quería él que yo hablara bueno yo les quiero decir que estemos en guadualito o estemos en carúpano o estemos en upata en el estado bolívar las arritmias las vamos a tratar de la misma manera siempre basado con la evidencia científica gracias a dios en este momento no sabemos qué va a ser mañana en venezuela tenemos beta bloqueantes parenterales en muchísimas partes se consigue el atenolol intravenoso tenemos atenolol por vía oral que es una droga un beta bloqueante cardioselectivo inhibidor de los receptores beta 1 el propranolol todavía se consigue el visoprolol que es un excelente fármaco porque es un beta 1 selectivo con una vida media más larga y gracias a dios y gracias a la industria farmacéutica nacional pues siempre ha estado ahí presente aún en los momentos de más carestía de manera que tenemos ese recurso el metoprolol que tiene momentos en que va momentos en que viene y muchas veces las personas lo traen de otras partes para nosotros los electrofisiólogos es uno de los beta bloqueantes que más utilizamos muy efectivo recordar que hay dos tipos el succinato y el tartrato son las diferencias son las sales que tiene el metoprolol para su vida media pero en realidad al compararlo son similares de manera que como las vamos a tratar en Venezuela como las tratamos en Colombia como las tratamos en Argentina como las tratamos en Nueva York como las tratamos en España de manera que lo que tenemos es que ofrecerle siempre al paciente el mejor recurso terapéutico que tengamos yo compito con esta imagen del doctor Bartolomé Finisola que puso sus bellas imágenes de Barquisimeto y yo les presento la bella imagen de la Sultana de la Vila muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Leodoro excelente de verdad que exposición bueno y como comparto lo que dice la doctora Susana todos han estado justos con el tiempo a continuación el doctor Marcos Wilgen Lovera quien es cardiólogo internista del centro clínico La Isabelica en Valencia además es miembro de la directiva de la fundación venezolana de insuficiencia cardíaca va a terminar este bloque de conferencias sobre metabloquiantes y él nos va a hablar sobre el uso de los metabloquiantes en la insuficiencia cardíaca son el eje central del tratamiento actualmente cedo los micrófonos al doctor Marcos Buenas tardes Buenas tardes la presentación acá para compartirla con ustedes Adelante la presentación para las exposiciones del día de hoy tomando el punto a continuación de insuficiencia cardíaca vamos a continuar con los tiempos de metabloquiantes en la abordaje integral de la enfermedad cardiovascular correspondiéndole en este momento hablar a el tema de insuficiencia cardíaca como es en centrarse el tratamiento los metabloquiantes de verdad los metabloquiantes hoy día siguen siendo punto importante en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca desde cuando comenzaron a hacerlo y si de verdad los metabloquiantes representan uno de los más importantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca entonces vamos a ver como que la insuficiencia cardíaca tiene muchas aristas de tratamiento y a lo largo del tiempo las evidencias han ido incorporando nuevos elementos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca los primeros medicamentos que tuvieron evidencia importante por supuesto los inhibidores de enzimas convertidoras en la insuficiencia los primeros grandes estudios de beneficio por la inmortalidad en la insuficiencia cardíaca se basaron en estudios con inhibidores de enzimas convertidoras donde hoy día tenemos evidencia importante con cactos peril, enalapril, ramifril, disinofril, trandolapril todos tienen estudios muy positivos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y otros medicamentos que bloquean el sistema rengino de la insuficiencia endosterona los bloqueantes del receptor de la insuficiencia más recientemente los antagonistas del receptor de neprilicina también representan un avance importante en el esquema de tratamiento de la insuficiencia cardíaca así mismo los antagonistas del receptor de mineralocorticoides donde tenemos espironolactona y plerenona y los metabloqueantes después de los iengas yo creo que el segundo gran medicamento que se incorpora a la terapéutica de la insuficiencia cardíaca son los metabloqueantes donde hoy día tenemos evidencia muy importante con carbeilol risoprolol metroprolol y nevivolol principalmente otros medicamentos más recientes o menos recientes o clásicos como la digoxin y los diuréticos que se utilizan hoy día transicionalmente en algunos casos específicos en situaciones muy particulares pero que siempre siguen siendo útiles en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y los útiles que se han incorporado a la resana terapéutica los inhibidores del transportador 2 de sodio glucosa donde recientemente tenemos evidencia importantes con tapaglifosina y tapaglifosina incluso hay otro par de divididores del transportador de sodio glucosa que de verdad han dado resultados espectaculares en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y que hoy deberían estar donde los tengamos disponibles mediante corto tiempo incorporados a la terapéutica de la insuficiencia cardíaca como un eslabón más en la adición de medicamentos de insuficiencia cardíaca vemos como ya desde hace rato el doctor Carlos Villado les hablaba de los beneficios de la reducción de la insuficiencia cardíaca de la frecuencia cardíaca y los beneficios de la reducción de la frecuencia cardíaca en morbi-mortalidad vemos como en esta gráfica observamos como la disminución de la frecuencia cardíaca por sí sola es un predictor de riesgo para disminuir los reingresos por insuficiencia cardíaca a hospitalización vemos como desde aquellos pacientes que tienen menos de 62 latidos por minuto que son los que menos reingresos tuvieron a hospitalización a aquellos que están por encima de 83 son los que tuvieron un mayor porcentaje de reingresos a hospitalización asimismo generalmente los retabloquiantes son una herramienta importante para reducción de frecuencia cardíaca acá vemos como por ejemplo en el caso del visoprotol hay reducciones constantes y frecuentes a lo largo de las 24 horas del día con reducciones que pueden ir desde el momento basal a posterior a dos semanas de tratamiento alrededor de disminuciones de hasta 20 25 latidos por minuto desde el rango basal ¿Por qué los retabloquiantes aumentaron su prescripción en insuficiencia cardíaca? en los años 80 utilizar retabloquiantes en insuficiencia cardíaca era algo prácticamente prohibido estaba proscrito por los efectos deleterios que se pensaba que podía tener el inotropismo o cronotropismo positivo que producían los retabloquiantes sobre el músculo cardíaco eran ampliamente utilizados en hipertensión incluso en hipertensión era muy importante sigue siendo muy importante como les demostró el otro regalo que a pesar de que las guías no puedan proponerlos como una droga de primera línea en muchos casos en los pacientes que tienen comorbilidades ya sean pacientes con cardiopatía isquémica con arritmias con insuficiencia cardíaca que son el gran grueso de los pacientes con hipertensión porque la excepción es encontrar pacientes hipertensos que no tengan asociados otras partes de riesgo lo común o la regla es que siempre vas a encontrar un paciente hipertenso que tienen asociados otros factores de riesgo entre los que pudieran estar taquiarritmias o pudiera estar insuficiencia cardíaca o la cardiopatía isquémica y en estos pacientes se hace importante la utilización de los beta bloqueantes pero los beta bloqueantes a raíz de ciertas publicaciones que tuvieron lugar a finales de los años 80 y principios de los años 90 comienzan a aumentar progresivamente su indicación en insuficiencia cardíaca y vamos a ver cómo ya desde finales del siglo pasado en 1999 empiezan a aparecer estudios importantes por ejemplo vemos acá el estudio Merit HF de 1999 ya han pasado 21 años de la publicación de este estudio y vemos cómo en este momento la terapia estándar era utilizar un nivel de enzima convertidora y a pacientes que ya reciben un nivel de enzima convertidora se le adiciona un beta bloqueante en este caso metoporonol que se puede haciendo titulaciones progresivas alcanzar una dosis de hasta 200 miligramos diarios y vemos cómo la reducción de mortalidad total en este grupo de pacientes fue muy importante con una reducción de riesgos de hasta 34% cuando las pescas fueron altamente e importantemente significativas además también tenemos por ejemplo el historial de los NUFIVIS los estudios IBIS con con visoprolol a partir de 1994 empiezan a aparecer esta mina se desecorrió un poco por el cambio de computadora probablemente tampoco movida pero lo importante acá es recadecar que desde 1994 empiezan a aparecer estudios el estudio CIVIS-1 que era un estudio pequeño con visoprol al que se le se le agrega a diuréticos e iencas el beta bloqueante y se ve como que hay una tendencia a la mejoría de los pacientes es un estudio que nos llega a dar específicamente significativo por el que se ve que hay una tendencia a la mejoría de los pacientes de clase funcional 3 y 4 por lo que se hace un estudio de mayor escala en el estudio CIVIS-2 donde había más de 2500 pacientes con influenza cardíaca en el estudio 3 y 4 que es un estudio que se tiene en sus resultados para 1999 y donde ya los beta bloqueantes a partir de como les mostré también el Merit HF en 1999 y la publicación del CIVIS-2 en ese mismo año hace que los beta bloqueantes se transformen de una contraindicación a una indicación en la insuficiencia cardíaca posteriormente en el año 2005 aparece el estudio CIVIS-3 que trata de probar una cosa muy particular y era que hasta ese momento todos los pacientes deberían estar recibiendo un inhibidor de enzima convertidora para poder indicarle un beta bloqueante no se sabía qué pasaba si en lugar de su inicial el inhibidor de enzima convertidora comenzaba con el beta bloqueante y posteriormente adicionaba el inhibidor de enzima convertidora todo lo que hemos tratado a pacientes con insuficiencia cardíaca nos hemos dado cuenta de que a veces es difícil comenzar a titular varios medicamentos simultáneamente pues los pacientes con insuficiencia cardíaca en estadios avanzados tienden muchas veces a tener una relativa hipotensión que tienen muy mala tolerancia a iniciar los medicamentos entonces uno a veces en pacientes muy particulares tiene que tratar de escoger qué es más significativo un paciente en que yo necesite iniciar un beta bloqueante y un IECA pero las cifras de presión arterial no me permiten comenzar a titular los dos medicamentos en esa situación particular es decir de verdad yo necesito escoger un paciente que no me permita utilizar los dos medicamentos simultáneamente puedo tener la posibilidad de utilizar inicialmente el beta bloqueante y posteriormente en la medida que las mediciones clínicas del paciente lo permitan adicionar posteriormente el IECA esta es la respuesta que fue respondida con el CIVIS 3 aquí vemos por ejemplo en el CIVIS 2 la tabla de supervivencia vemos como la reducción de mortalidad también coincidiendo con el MERI 34% de reducción de mortalidad por todas las causas al utilizar bisoprolol aquí vemos resumiendo algunos resultados como reducción de 34% de mortalidad por todas las causas reducción de 44% de la muerte súbita reducción de 20% de las rehospitalizaciones reducción del 36% de la medicina de hospital por empeoramiento de insuficiencia cardínea no solamente es reducción de mortalidad no es reducción de morbilidad de reingresos de descompensaciones el beneficio que producen los beta bloqueantes en el paciente con insuficiencia cardínea y como les comenté con el CIVIS-3 el CIVIS-3 tuvo inicialmente una fase de monoterapia en la que los pacientes comenzaban bisoprolol o enalapria se comenzaba con uno de los dos medicamentos en el seguimiento una de las cosas importantes es que no hubo diferencias en mortalidad ni en empeoramiento de insuficiencia cardíaca lo que sí hubo a favor de la utilización del beta bloqueante tuvo una separación de las curvas de reducción de muerte súbita a pesar de que a los seis meses se veía separada aún no era específicamente significativa pero cuando prolongábamos esta curva en el tiempo y la llevábamos a los doce meses veíamos como si la reducción de muerte súbita se hacía importante y específicamente significativa a favor de haber iniciado primero con el bisoprolol simplemente este estudio provó que es tan bueno iniciar un IECA o iniciar un beta bloqueante y nos permiten a esos pacientes seleccionados como les decía tener la capacidad de decidir con qué comenzamos primero los pacientes recibieron por seis meses el bisoprolol o el enalapril y a los seis meses simplemente se adicionó el segundo medicamento y se continuó el seguimiento durante más tiempo vemos como el 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 CIVIS-2 nos demostró una reducción importante de mortalidad vimos también como el MERI al igual que el CIVIS una reducción de 34% de mortalidad por todas las causas en ambos casos con estas drogas y luego aparecen los estudios clásicos de carbeilol y carbeilol es una droga que se incorpora posteriormente a las evidencias del tratamiento de la insuficiencia cardíaca y tenemos dos estudios principalmente en la primera etapa el estudio copérmicos donde vemos que hay una disminución importante del 35% de la mortalidad al utilizar carbeilol para el algún placebo recordemos que el placebo es tratamiento estándar lo que no está recibiendo el otro grupo es un beta bloqueante pero igual son pacientes que están recibiendo enzimas convertidoras que están recibiendo y a parecido momento había bloqueantes de refrigerantes de encina había diuréticos y el estudio Capricor que también es un estudio en pacientes o infartos que desarrollan insuficiencia cardíaca donde vemos que la reducción de la mortalidad al añadir carbeilol en estos pacientes también es muy importante una reducción de mortalidad que va hasta el 23% de la mortalidad fíjense como también posteriormente aparece el estudio Seniors una molécula un poco más nueva que se incorpora a las guías posteriormente como es el nevibolol pero que es en pacientes añosos en pacientes de más de 75 años donde se realizó este estudio y vemos cómo en este grupo de pacientes también hay una reducción importante de riesgo de 14% al comparar nevibolol con el placebo hemos visto pacientes con cardiopatía química crónica pacientes con infarto con cardiopatía aguda pacientes hipertensos que terminan desarrollando insuficiencia cardíaca pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca un amplio espectro de pacientes donde en todos estos grupos los beta-bloqueantes han demostrado un beneficio importante de reducción de morbimortalidad en insuficiencia cardíaca así mismo y yo siempre insisto en esto no es solamente el hecho de que tengamos al paciente con insuficiencia cardíaca y le demos el beta-bloqueante es importante titular los beta-bloqueantes y utilizar las dosis adecuadas de beta-bloqueantes porque los beta-bloqueantes hacen su efecto o alcanzan su efecto cuando utilizamos las dosis completas utilizar dosis bajas hace que se pierda gran parte del efecto y las dosis que han demostrado en los estudios tener una efectividad que es el carverilol carverilol a dosis de 25 miligramos dos veces al día y el isoprolol a dosis de 10 miligramos diarias el succinato de metafrolol hasta 200 miligramos diarias y el carverilol 25 miligramos dos veces al día son las dosis que han demostrado efectividad dosis que se queden por debajo del 50% de esta dosis se pierde gran cantidad del efecto y gran concentración del efecto y del beneficio que vamos a lograr con estos medicamentos fíjense que cuando aparecieron los estudios con IECA nos quedamos sorprendidos porque eran estudios que producían disminución de la mortalidad y el NNT que es una cosa de medicina basada en evidencia muy importante que indica el número de pacientes necesarios a tratar durante un año para salvar una vida veíamos que estudios con IECA tenían incluso números por encima de 200 o 300 pero eran medicamentos que salvaban vidas pero que siguen salvando vidas y han salvado muchísimas vidas a lo largo de estos años en el tratamiento de medicina cardíaca pero cuando aparecen los estudios con beta bloqueantes estos NNT se van a números bajísimos tan bajos como 14 en el estudio copérnico y todos son NNT por debajo de 50 son estudios que no solamente impactaron la disminución de mortalidad cardiovascular sino que impactan todos la disminución de mortalidad por todas las causas son estudios que producen un cambio poblacional y un cambio epidemiológico del tratamiento de la insuficiencia cardíaca aquí vemos como el hecho de la frecuencia cardíaca y la dosis de beta bloqueantes van estrechamente relacionados con insuficiencia cardíaca no es lo mismo el paciente que tiene una frecuencia cardíaca alta y que no recibe beta bloqueantes vemos como su sobrevida es mucho menor al paciente en la medida que vamos que tiene solamente el hecho de tener frecuencia cardíaca alta y no recibir beta bloqueantes es peor que tener frecuencia cardíaca baja sin recibir beta bloqueantes y a estos pacientes adicionamos el uso de beta bloqueantes vemos como estas curvas van mejorando y van evolucionando hasta que llegamos al paciente que reciben beta bloqueantes en dosis baja y el paciente que recibe beta bloqueantes en dosis alta no es la frecuencia cardíaca baja y recibir dosis baja de beta bloqueantes sí es muy beneficioso pero si ese paciente recibe beta bloqueantes en dosis alta el beneficio es aún mayor y eso queda más claramente demostrado en el estudio RAF donde vemos que ya sea con pisoprolol con carverilol o con metoprolol o con conglomerado de cualquier tabloquete que usted le dé a aquellos pacientes que reciben una dosis menor del 50% a lo que se probó en los estudios clínicos cuando se está por debajo del 50% de la dosis el beneficio es mucho menor y la reducción de morbo y mortalidad es mucho menor que cuando esa dosis está por encima del 50% esta es la tabla de tratamiento del esquema central de tratamiento de las guías europeas de cardiología del 2016 nos permite recordar que siempre en la primera línea de tratamiento en la primera línea de tratamiento están inhibidores en sistemas convertidores beta bloqueantes y de ya arrancados tenemos la posibilidad de comenzar el uno o el otro en condiciones ideales es comenzar con los dos y titulando en la medida que el paciente lo permite las guías tanto europeas como americanas tienen los beta bloqueantes como drogas de primera línea las guías europeas ponen comunicación 1A un beta bloqueante para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca estable y las guías europeas ponen los beta bloqueantes como drogas de inicio que recomendadas también comunicación 1A para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca sintomada insisto con las dos las dos estas son las dos si para titular inhibidores de enzima convertidora para titular beta bloqueantes para titular los clientes de resección de azotecina para titular antagonistas de mineralocorticoides antagonistas de resección de azotecina todas son drogas en insuficiencia cardíaca que todas deben titular todas deben ir aumentando la dos no basta con hacer la indicación con que usted haga la indicación y deje la indicación allí son drogas que usted tiene que ir titulando progresivamente como les decía la enfermedad en los beta bloqueantes y son por lo menos debe llegar hasta 10 miligramos al día carabegelol hasta 35 miligramos dos veces al día metoprolol hasta 200 miligramos una vez al día y neridolol 10 miligramos una vez al día y aquí vemos misoprolol comenzamos con una dosis de 1.25 generalmente las titulaciones se hacen cada dos o tres semanas para dar tiempo de que el paciente pueda adaptarse a la dosis ver cómo evoluciona vigilar que el paciente esté eucolémico que tenga una presión arterial que vaya a permitir su titulación progresiva y cada dos o tres semanas vamos titulando en el caso que se avisa por lo menos de 1.25 a 1.25 hasta que lleguemos a una dosis meta de 10 miligramos al día carabegelol lo vamos titulando de 3 a 6 12 25 a 50 miligramos repartidos en dos tomas así que serían 3 dos veces al día 6 dos veces al día 12.5 dos veces al día 25 dos veces al día e incluso en los pacientes de más de 85 kilos se puede llegar hasta 50 dos veces al día demigolol también se titula progresivamente hasta llegar a 10 miligramos y metoprolol también 25 50 100 hasta 200 miligramos una vez al día recordando siempre que es metoprolol tursinante de liberación prolegada al trato es diferente no hay evidencia importante o favorable en los estudios que se han hecho con las formas de liberación corta de metoprolol siempre debería ser metoprolol de liberación controlada y que se utiliza una vez al día y ya concluyendo hemos hablado desde la hipertensión pasando por la cardiopatía isquémica las arritmias y terminando el insuficiente cardíaco recordemos que desde la hipertensión no complicada a la evolución o progresión de los factores de riesgo o las complicaciones de hipertensión puede que inicialmente en los pacientes más sencillos o hipertensos leve no tengamos muchos pacientes que están recibiendo metabloquiales pero en la medida que van apareciendo comorbilidades en nuestro hipertensio el paciente todos los días el paciente más frecuente que tiene 2, 3, 4, 5 factores de riesgo aquel paciente que tiene una cardiopatía isquémica crónica que tiene una gina crónica que está por yeme que tiene un arritmias que tiene una insuficiencia cardíaca recordemos que en esos pacientes prácticamente el 100% de nuestros pacientes hipertensos complicados van a terminar recibiendo un metabloquial entonces yo los los invito a que a que si no han hecho preguntas hasta ahora se incorporen a la sesión de preguntas pueden ir escribiendo sus preguntas por el chat y de verdad muy agradecido de estar nuevamente por compartir con ustedes este webinar de FUNBIC de la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca gracias por estar con nosotros vamos a entonces a continuar con la sesión de preguntas y respuestas y muchas gracias a todos por su atención gracias doctor Marco gracias doctor bueno entonces yo creo que seguidamente vamos a dar inicio entonces con el doctor Chacín a la a la ronda de preguntas los moderadores evidentemente lo que vamos a hacer es una orientación de las preguntas similares y vamos a ir organizándonos comenzando entonces con el doctor Chacín ¿Qué? 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 El micrófono Está activa Ok Buenas tardes excelente conferencia Gracias gracias por la invitación Carlos todos los compañeros Eliodoro doctora Susana Wilhelm y el doctor Felfenizol es muy importante las conferencias para comenzar el juego cruzado me parece bien importante el factor de riesgo que se toma hoy de la frecuencia cardíaca en el congreso virtual del grupo de cardiología hacen mucho encapié sobre la frecuencia cardíaca y riesgo cardiovascular el doctor Carlos hizo mucho énfasis sobre ese factor de riesgo entonces ellos hablan de que la paciente con hipertensión arterial no se sabe si va a entrar de primero de segundo de primera línea o segunda línea o tercera línea o está bloqueando y ellos hacen una meta de las frecuencias cardíacas en el paciente hipertenso en la paciente con la frecuencia cardíaca entonces yo quisiera ver qué va la opinión de Carlos porque fue todo muy buena hablar de la frecuencia cardíaca como factor de riesgo cardiovascular en el paciente hipertenso isquémico insuficiencia cardíaca y las metas que tienen estos pacientes ¿me oyen? Gracias Gerardo como expusimos realmente la importancia de este seminario es que le demos el rol que tiene la frecuencia cardíaca en la evaluación y tratamiento de las distintas enfermedades cardiovascular a pesar de que el establecimiento de la importancia de una buena regulación de la frecuencia cardíaca en estas últimas décadas ha tenido mucho peso todavía sin quererlo parte del gremio médico descuidamos cómo debe ser una buena regulación de esta frecuencia cardíaca como expusen a hipertensio desde 2011 habla fisiopatológicamente lo que representa la frecuencia cardíaca en el desarrollo como factor precursor de hipertensión diabetes y obesidad y ya se considera un factor de riesgo cardiovascular en forma independiente que tenemos debemos ser más amplio en el abordaje de nuestro paciente cardiovascular es decir no limitarnos nada más a controles cifras tensionales sino debemos ser más amplio en ver si tenemos una alteración importante de la frecuencia cardíaca como factor de riesgo cardiovascular y por ende asegurar una disminución de la mortalidad de los pacientes con enfermedad cardiovascular el objetivo no es solamente tener una tratar nuestro paciente de una forma igual a todos debemos ser individualizar al paciente cardiovascular y lamentándolo mucho el paciente cardiovascular venezolano como lo dije ya representa un riesgo cardiovascular importante ellos hablan de que el paciente hipertenso que llega a tu consulta que uno lo toma como la hipertenso de la bata blanca que tenga mayor de 80 latidos por minuto es un paciente candidato a beta bloqueante y el paciente isquémico y el paciente con insuficiencia cardíaca debe tener una frecuencia cardíaca alrededor de 55 a 60 que sería lo excelente ahora Carlos también en el congreso virtual europeo de cardiología hablaron sobre uno tenía siempre receptores beta 1 beta 2 pero ellos hicieron mucha hincapié de los receptores beta 3 que es importante porque el neivolol actúa en el receptor beta 3 ¿tienes alguna información? Sí los receptores beta 3 todavía no han salgado la importancia pero hoy en estudios recientes se tienen más o menos más de una década evaluando los receptores beta 3 pero en estudios recientes se sabe que a pesar de estar más presente en el tejido adiposo se han conseguido receptores beta 3 a nivel del miocito y si nosotros logramos hacer una regulación es decir una contrarregulación de estos receptores un efecto antagónico podemos demostrar una mejor vitalidad una mejor sobrevida del paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca ¿qué dicen los estudios? que en pacientes con insuficiencia cardíaca los receptores beta 3 están bastante aumentados si nosotros tenemos una droga como neivolor que han hecho estudios recientes que me bloquee o haga un papel antagónico de este receptor beta 3 se supone que la la evolución del paciente hipertenso a insuficiencia cardíaca debería desminuir a pesar de estos estudios todavía hoy en día se están haciendo nuevos ensayos desde 1998 empezaron a hacer estrategias genéticas para tratar de regular el receptor beta 3 pero en esta última década en estos últimos años como lo demostró el Congreso Europeo B-decarblogía se le da más importancia del bloqueo del receptor beta 3 en mira de tener un bloqueo integral en pacientes con insuficiencia cardíaca con liberación de óxido nítrico y basado de la estación a nivel del endotelio exactamente otra yo tenía yo tenía una pregunta si me me oyen bien claro claro si se escucha perfecto doctora se escucha perfecto doctora ok yo tenía una pregunta para el doctor Finisola evidentemente los estudios de cortes muy grandes tienden a tener también resultados muy importantes a mí me gusta y como todo clínico que hace investigación por supuesto que uno debe analizar un estudio no solamente entender que eso es lo que vas a hacer sino que debes hacer tu análisis propiamente del estudio para ver qué te parece y si estás de acuerdo con todas las premisas dándote la relevancia que todos tenemos en ese hay un estudio que tú mencionaste que es el estudio este del European Health Journal que tiene una corte impresionante de 20 mil y pico de pacientes estudiados en el año post-IM ok y que por supuesto se comparaban los que habían recibido y estos pacientes habían sido revascularizados bien sea con revascularización miocárdica quirúrgica o con PTCA y comparadas entonces cuáles eran los nuevos eventos los nuevos ingresos la morbilidad entre los pacientes a largo plazo entre los pacientes que habían tomado beta bloqueantes y los que no evidentemente el estudio tuvo unos resultados espectaculares diciendo que el uso de los beta bloqueantes disminuía la cantidad de eventos disminuía por supuesto la mortalidad y bueno era extremadamente exitoso pero sin embargo me he dado cuenta de que varios revisores entre ellos la Sociedad Española de Cardiología le veían como un punto débil a ese estudio el hecho de que los pacientes no se había tomado como variable a 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 el número la severidad y cuantía de la enfermedad arterial coronaria para y todos se habían metido en un mismo saco del pos y m estudiados al año en relación a recibir beta bloqueantes o no que piensas tú de eso de no haber incluido la cuantía y severidad de insuficiente de enfermedad coronaria para tener los resultados finales de esa corte tan espectacular de 20.900 pacientes que piensas Bartolomé no oigo nada doctor nos escucha Bartolomé nos escuchas no oye no oyó la pregunta Susana vamos a repetírsela vamos a hacer otra pregunta entonces mientras Bartolomé este entra en entra en la sección Gerardo Eglé por favor yo tengo una del público aquí está aquí está el doctor Bartolomé ya tuve problemas con la señal si puedes repetir los últimos 20 segundos que puede reactivar no bueno de ese estudio que te mencioné que te parece el hecho de que no hayan tomado en cuenta la cuantía y severidad de enfermedad arterial coronaria en estos pacientes para llegar a la conclusión que llegaron en relación al beneficio de los vetro de los piantes estoy de acuerdo pero que no se haya tomado como variable de estudio la severidad y cuantía de enfermedad coronaria para llegar a unos resultados tan espectaculares ¿qué dices tú de eso? Definitivamente la revascularización y particularmente la revascularización completa en la cardiopatía isquémica ha demostrado tener un pronóstico o un impacto sobre el pronóstico sin embargo sin embargo el hecho de que estos son pacientes que son incluidos en programas donde la revascularización completa es planificada ya sea al ingreso o posterior al egreso del paciente luego del síndrome coronario agudo sea que hay sistemas de cirugía en pacientes hospitalizados con el síndrome coronario agudo o pacientes que se revascularizan al ingreso del vaso culpable y luego se planifican en un periodo menor a 6 meses para hacer una revascularización completa por vía percutánea o inclusive con una cirugía en segundo tiempo es un tema importante es una variable porque obviamente todos sabemos nunca es lo mismo un paciente con una enfermedad de un vaso o un trivascular con un síntax bajo con menos comorbilidades sin embargo el planteamiento de ese grupo de trabajo si se refieren al estudio o este estudio del 2020 del European Heart Journal y los beta bloqueantes a largo plazo con el grupo de los 22 mil pacientes es que de hecho ni siquiera hacen la diferenciación por número de vasos enfermos lo que entiendo es que ambos brazos buscaban la revascularización lo que sí hacen es un análisis de subgrupo de los pacientes que fueron sometidos a angioplastia con alrededor de 28 mil pacientes y los pacientes que fueron a bypass coronario por lo tanto en ese aspecto entiendo que ahí sí ellos hay un tema que si pudieran decir bueno por ser 28 mil pacientes de angioplastia y solo 370 de cirugía la severidad de la enfermedad coronaria no debe haber sido tan importante hubiésemos podido ver muchos más pacientes quirúrgicos y eso es un indicador o un subrogado de que la enfermedad coronaria de esa población era más severa o había progresado más eso pudiera ser el punto donde se tome de que la enfermedad coronaria no era tan severa en esta población por el hecho de que la mayoría fue angioplastia a pesar de que ha avanzado el área de la hemodinamia pues la cirugía de bypass tiene su sitio y siempre lo tendrá en la cardiología y especialmente en la cardiopatía isquémica por ese tema sí creo que pudiera haber sido menor severidad de la enfermedad coronaria sin embargo no pareciera una variable a tomar en cuenta con el grupo no se descarta el hecho de que haya sido no hay que defender a los estudios por defenderlos si hay que evaluar y tomarlo en cuenta como una de las debilidades de él gracias gracias bueno me escuchan sí esta pregunta esta pregunta es una pregunta que he leído en el chat en dos o tres personas y es en relación otra vez a frecuencia cardíaca parece que que tuvo bastante bastante impacto la taquicardia sinusal inapropiada post-COVID cuál es su opinión cuál es su experiencia esto es para para todos creo yo y y cómo debería ser tratada yo he visto varios pacientes ya en convalescientes de COVID que han sido remitidos con taquicardia sinusal post-COVID es sumamente frecuente pacientes que han tenido un COVID más que leve COVID moderado la mayoría de ellos han estado hospitalizados inclusive uno estuvo con ventilación mecánica y han permanecido con con taquicardia sinusal usualmente es secundaria a toda esa cantidad de cosas por la que pasa el paciente con COVID de un COVID moderado y si no tiene no es muy sintomática debe más bien tratarse la causa los pacientes quedan con una disnea anémicos entonces lo que se recomienda es tratar la causa si la taquicardia sinusal es muy importante entonces hay que ponerle beta bloqueante hace poco un neumonólogo me remitió un colega que había pasado el COVID y todavía ya un mes después del COVID tenía taquicardia sinusal es asmático y le pusimos bisoprolol una dosis muy baja le pusimos 1.25 miligramos y la verdad que resolvió bastante bien el tema de la taquicardia sinusal y no tuvo broncostal así que esa es la experiencia que he tenido con COVID Elidoro tiene varias preguntas aquí mira hay una que dice la doctora Sunil de Paredes paciente con arritmias con subcaventriculares que no que no tiene mejoría con beta bloqueante que tratamiento sugieres excelente pregunta saludos a mi amiga Sunil de Sunil de compañera de posgrado eso es muy frecuente y que bueno que hace la pregunta Sunil de porque muchos pacientes con esos esas condiciones que yo presenté estracito le supra estracito le ventriculares no responden a beta bloqueante la segunda opción en ellos es calcio antagonista y hay pacientes que aún con calcio antagonista no responden especialmente ectopias de tracto de salida ectopias ventriculares idiopáticas y en esos pacientes si la densidad rítmica es alta entonces hay que poner y no tienen cardiopatía asociada por supuesto hay que ponerle flecaenide o propafenona bueno propafenona todavía se encuentra aquí en algunos sitios pero es lo que estamos haciendo lo que si evitamos nosotros bajo todo concepto es el uso de amiodarona para tratar cualquier arritmia a menos que el paciente tenga cardiopatía estructural por supuesto que sería la droga de elección cuando yo me encuentro el odoro todo paciente con taquicaria supraventricular que llega de emergencia le ponen adenosina no hay otra opción sino adenosina esa es la droga de elección pero ellos no tienen más nada sino adenosina adentrada o calivar si no tienen esmolol esmolol no no tienen es que la adenosina es la mejor opción para la taquicaria supraventricular nosotros hasta antes de que se pusiera la cosa tan terrible aquí en el país hablando hace unos 10 años teníamos en la institución adenosina y les poníamos adenosina es impresionante como revierten los pacientes con adenosina y en el hospital universitario lo utilicé después no lo utilicé una pregunta para ti la taquima y miocardiopatía no es algo muy parecido al tocosubo no 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 la la teología y el mecanismo fisiopatológico de uno es distinto al otro en la taquimio en el tacosubo es una situación que todavía no está completamente entendida personas principalmente mujeres la relación es 3-4-1 con respecto a hombres que después de un estrés intenso hacen un trastorno regional de 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 como una isquemia es como un ataque isquémico transitorio en el cerebro pero en el corazón eh y esos pacientes los estudios tienen coronaria sana aquí no aquí es que la la frecuencia cardíaca sostenida después hemos visto casos que después a las dos semanas un paciente con una fibrilación o un flutter como el que yo mostré con frecuencia no el de no el de no el de 300 el de 150 que se queda o una taquicardia auricular que a veces puede confundirse con con ritmo sinusal porque la onda P no se ve bien y el paciente pasa semanas con 130 140 de frecuencia y en el lapso de tres semanas hacen eh hacen difunción ventricular izquierda se dilatan como una cardiopatía dilatada y es mágico pero que es una cosa mágica que al revertirle la arritmia en una semana revierte la taquicardio de miopatía tiene la la particularidad y forma parte de su definición que la gran mayoría de los pacientes revierte a las pocas semanas de haber controlado la frecuencia cardíaca por eso es que en la estrategia del control de frecuencia de pacientes con fibrilación auricular cuando decidimos que el paciente va a quedarse en fibrilación auricular tenemos que hacer mucho hincapié con Holter con las visitas al consultorio de que si no tiene cardiopatía asociada la frecuencia esté por debajo de 110 que es lo que se llama control laxo de la frecuencia cardíaca y si tiene algún tipo de cardiopatía o está sintomático la la razón es evitar la taquicardiopatía aquí el doctor Rafael Morales te hace una pregunta pero muy parecida a la que yo te iba a hacer él te dice en el contexto de un Word Parkinson y una taquicardia supraventricular es prudente el uso de beta bloqueante en este día un paciente tiene un Word Parkinson y llegó con una taquicardia helicoidal y lo que fue un Word Parkinson y un QT prolongado es algo más o menos lo que está hablando el doctor Rafael Morales ¿qué opinas de esa pregunta? yo lo que pienso que Rafael también un saludo para Rafael es que los pacientes con Word Parkinson recuerden que la gran mayoría de las taquicardias el 80% son ortodrómicas ortodrómicas es decir la actividad eléctrica baja por el nodo y el sistema eléctrico normal y sube por la vía accesoria y esos pacientes y un 15% de ellos hacen fibrilación auricular y pueden desencadenarse fibrilación auricular y si a ese paciente nosotros le ponemos un beta bloqueante o verapamil o digoxina y el paciente hace fibrilación ventricular y con estas tres drogas que nombré le bloquea más el nodo entonces la conducción eléctrica se va por la vía accesoria y recuerden que en la fibrilación auricular la aurícula está sobre 300 por minuto y la vía accesoria tiene un periodo refractario usualmente no siempre pero corto y estas drogas que nombré no le hacen nada a la velocidad de conducción de la vía accesoria y se va la conducción por allí puede inducir fibrilación ventricular de manera que no debemos usarlas en pacientes con Wolf-Parkinson ahora cuando nosotros nos llega el paciente de la emergencia que tiene una taquicardia supraventricular de QRS estrecho uno muchas veces no sabe un electrofisiólogo si le metemos la lupa al electro podríamos ver una vez separadita y sospechar que tiene una vía accesoria pero muchas veces es indistinguible tú le pones un beta bloqueante y si rompe el circuito en la parte del nodo pues lo revierte y no pasa nada pero siempre tienes que estar pendiente si es un paciente conocido es que tienes que tener un desfibrilador a la mano tengo una pregunta quisiera que interviniera el doctor José Andrés Octavio que lo tenemos también allí como invitado a ver cuál es su opinión sobre el uso en primera línea de beta bloqueantes en hipertensión arterial doctor bueno buenas tardes primero agradecer el privilegio de poder participar con ustedes en esta discusión me impresiona mucho que todas estas presentaciones hicieron una revisión tan completa de todo el problema de los beta bloqueantes y que yo le pediría al laboratorio Letty que difunda este video si lo grabó porque el que oiga todas estas cuatro conferencias se va a transformar en un sabio en beta bloqueante verdaderamente porque fue realmente una cosa bien completa lo otro es que la doctora me le dio el pensamiento porque eso es lo que yo iba a preguntar no sé cómo se las arregló pero me le dio el pensamiento fíjate el problema es que el siguiente los beta bloqueantes que aparecieron antes que los IECA y los SARA para el control de la presión arterial y sonaba muy lógico todo aquello porque la hipertensión arterial al igual que la insuficiencia cardíaca se acompaña generalmente de hipertonía simpática de hiperactividad simpática entonces suena bien coherente y bien lógico que sirvan los beta bloqueantes y servían lo que pasa es que después aparecieron los IECA y los SARA que resultaron mejores desde el punto de vista pronóstico de los hipertensos y desde el punto de vista de daño de órganos blancos no es que no sirvieran los beta bloqueantes sino que esos otros resultaron mejores entonces eso es lo que ha hecho que las guías se desplacen hasta un punto salvo la guía canadiense en que los beta bloqueantes en hipertensión no sean considerados drogas de primera línea y cuando se consideran se consideran por una comorbilidad ya asociada por una por una una indicación asociada como arritmia o insuficiencia cardíaca pero en hipertensión arterial de primera línea es menos considerada como quiera que los expositores ya expusieron todo lo que se sabe en beta bloqueantes esta pregunta va dirigida a los expositores no como expositores sino como médicos ¿cuáles de ustedes o quiénes de ustedes tratan con beta bloqueantes hipertensión arterial en primera línea y si lo hacen ¿por qué lo hacen? esa pregunta va dirigida como médicos a los expositores y a los coordinadores bueno hipertensión arterial beta bloqueantes en manera particular yo lo uso más en forma asociada con otros anti hipertensivos pero cuando usamos beta bloqueantes puro solamente como terapia anti hipertensiva sobre todo hemos tenido un buen efecto en pacientes jóvenes que tienen una carga adrenérica bastante alta y que podemos demostrar que no solamente estamos teniendo pacientes con hipertensión arterial sino con una frecuencia cardíaca que oscila alrededor de 80 o más latidos por minuto la respuesta anti hipertensiva del beta bloqueante en estos pacientes ha sido excelente o no es la única indicación como anti hipertensivo y hemos tenido una experiencia bastante importante en pacientes embarazadas con hipertensión arterial que no toleran los calzos antagonistas y el beta bloqueante en una acción terapéutica que también debemos tomar en cuenta beta bloqueante en el contexto del paciente hipertenso en forma regular venezolano lo uso como primera opción pero en terapia combinada sobre todo porque son pacientes ya de la doctora es importante quería reforzar un poco la idea porque es importante esa pregunta porque dadas las guías a excepción de la guía canadiense como bien dice el doctor José Octavio pues no no lo recomiendas como como el uso de primera línea y definitivamente en la práctica médica en el consultorio los pacientes pacientes sedentarios pacientes con sobrepeso lo que tú ves generalmente es que son pacientes que tienen incremento en la frecuencia cardíaca yo creo que ese paciente el paciente que tiene la frecuencia cardíaca elevada es un paciente que tú pudieras verdaderamente utilizar lo que antes como primadróxil como la droga de elección para iniciar el tratamiento en ese paciente tiene actividad enérgica elevada es decir tenga su frecuencia cardíaca elevada y muchos de ellos cuidado si no más del 50% cuando uno los ve en el consultorio tienen la frecuencia cardíaca por encima de 85 latidos por minuto buena su pregunta y creo que hay que tomar eso en cuenta en el Congreso Europeo de Cardiología en el 2020 hablan de ese paciente adrenérgico que entra en tu consultorio y por el efecto de la bata blanca ya te va dando una orientación que el paciente va a entrar a utilizar beta bloqueante ahora haciéndole una pregunta a Marco Wilhelm para activarlo a él hay dos cosas muy importantes ¿no? Marco ¿cuál es el efecto importante el efecto importante de las propiedades de cardioselectivo del beta bloqueante y el efecto vasodilatador en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Es variable el hecho de utilizar beta bloqueante cardioselectivo utilizar beta bloqueante con propiedades vasodilatadoras es un proceso de que si todos son beneficiosos algunos van a tener un efecto más marcado en disminución de frecuencia cardíaca otros pueden tener un poco más de efecto en disminución de presión arterial por eso en insuficiencia cardíaca muchas veces con el uso de beta bloqueante es importante individualizar a qué paciente le estamos indicando cuál beta bloquean porque todos tienen beneficios poblacionalmente epidemiológicamente pero dependiendo del paciente particular y lo que nosotros busquemos en determinados pacientes por ejemplo podemos encontrar el caso de carveridol beta bloqueante con propiedades vasodilatadoras y que no es selectivo y es un beta bloqueante que disminuye menos la frecuencia cardíaca que los beta bloqueantes que son beta 1 selectivos pero que algunos pacientes tienden a disminuir más la presión arterial aquel paciente que no tiene la frecuencia cardíaca muy elevada pero que tiene la presión arterial elevada pudiera ser un mejor candidato a carveridol que de repente a bisoprolol que es más efectivo aquel paciente que tiene una frecuencia cardíaca más alta porque la reducción de frecuencia cardíaca es más importante con bisoprolol que con carveridol son diferencias a veces más de seleccionar o de individualizar pacientes para decidir qué paciente debe ir más a un beta bloqueante con propiedad vasodilatadora o un beta bloqueante con beta con beta selectividad porque los estudios nos han demostrado como hay estudios cabeza a cabeza que puedan decir utilizar un beta bloqueante con carioselectividad o un beta bloqueante con propiedad vasodilatadora es mejor poblacionalmente en los pacientes con insuficiencia cardíaca todos han demostrado reducciones similares de mortalidad pero sí en la práctica clínica diaria la individualización puede tomar hacia qué lado nos inclinamos preferiblemente tú también mencionaste de verdad me pareció bien interesante el estudio en peor en peor es el estudio de los inhibidores de la contraportadora de sodio y glucosa y en el beneficio de los pacientes con insuficiencia cardíaca ese es el cuarto tratamiento que se va a instalar o si ya está instalado en pacientes con insuficiencia estoy hablando de la dapagliprocina y que da pacientes diabéticos no diabéticos de edad da una protección en los pacientes con insuficiencia cardíaca podrías hablar un poquito más de eso porque me pareció bien interesante ese tema los inhibidores del contraportador 2 de glucosa dejaron de ser drogas antidiabéticas para para transformarse en drogas de primera línea de preparación de insuficiencia cardíaca porque han demostrado beneficio no solamente en el paciente diabético con insuficiencia cardíaca sino que tienen reducciones casi tan similares de mortalidad en el paciente no diabético con insuficiencia cardíaca yo pienso que las próximas guías nos van a incorporar como que debe utilizar un IECA debe utilizar un beta bloqueante debe utilizar si tiene indicación por la fracción de inyección un bloqueante de minerales y de una vez utilizar un bloqueante de contraportador de glucosa de entrada ya no es una triada de entrada sino que vamos a caer en el cuadrado de inicio de tratamiento de insuficiencia cardíaca porque los beneficios son importantes independientemente de que existan los diabetes y en eso hay que estar claro no son drogas para los pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca son drogas para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca sorprendieron al grupo de los diabéticos con los no diabéticos todos fueron beneficiados con estas drogas por igual en todos los grupos en todos los grupos de no diabéticos los investigadores se quedaron sorprendidos por eso por eso el beneficio de los inhibidores de contrabadores de sodio la oculposa ¿no? Mira Gerardo creo que se nos quedó también se nos está quedando atrás una pregunta de la doctora Iris Flores sobre la ibabradina en la taquicardia sin usar que estaba por acá creo que entendí bien si el uso de ibabradina no sé si combinado o no o sea con metabloqueante en el control de taquicardia sin usar se nos quedó por aquí arriba para ver el diodoro por COVID por sí taquicardia sin usar ibabradina yo hice mención en mi exposición cuando hablé de taquicardia sin usar que empezar con metabloqueantes y la ibabradina es una opción que conste aprovechando la pregunta que la ibabradina solo tiene acción en el nodo sinusal no tiene acción en más ninguna otra parte del sistema eléctrico cardíaco entonces es su única indicación así como lo es para insuficiencia cardíaca para bajar la frecuencia cardíaca en taquicardia sinusal inapropiada o por por ejemplo por post COVID la la ibabradina es una excelente opción el doctor Armando 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 la ibabradina cuando tenemos al paciente al que ya se le ha titulado metabloqueante a la máxima dosis que tolera y aún persiste con una frecuencia cardíaca por encima de 72 que es el punto de corte para ibabradina para demostrar beneficios si el paciente ya recibe metabloqueante a su máxima dosis y persiste con una frecuencia cardíaca por encima de 72 tiene indicación de adicionarse a ibabradina porque se ha demostrado que la ibabradina disminuye morbi-mortalidad en el paciente que persiste con frecuencia cardíaca elevada a pesar de recibir la dosis óptima de betabloqueantes o a menos que tenga alguna contraindicación absoluta para no recibir el betabloqueante correcto mira aquí el doctor Armando Cortés habla opinión del uso de betabloqueante carbendilol en el remodelado del hipertrofia del ventrículo izquierdo como factor de riesgo para la insuficiencia cardíaca Marcos o Carlos Sí el betabloqueante como carbendilol lo han demostrado incluso se han hecho muchos estudios publicados en American Hair Cardiology en relación a cómo es el remodelado efectivo que está haciendo el carbendilol en pacientes con hipertensión o con cuadros de insuficiencia cardíaca de hecho sabemos que la misma la el hipertrofia ventricular izquierda ya está siendo un factor de riesgo cardiovascular en pacientes y que si nosotros tenemos como una droga como el cardilol que puede regular este remodelado que está sucediendo en ventrículo izquierdo pues va a ayudar a mejorar la expectativa Yo creo que en lo que se refiere a remodelado de betabloqueante hay que hacer también una separación de pacientes porque para remodelado en pacientes que tienen hipertrofia ventricular un hipertenso que no tiene insuficiencia cardíaca que tiene remodelado ventricular porque tiene una hipertrofia concéntrica de repente el betabloqueante no es la mejor droga para mejorar su remodelado ventricular porque y hay caradojo incluso que los antagonistas han demostrado que son mejores en este caso que el betabloqueante para mejorar una hipertrofia concéntrica ahora que el paciente que ya cambia su patrón de remodelado que está excéntrico que comienza a dilatar así no haya presentado síntomas insuficiencia cardíaca que es un estadio B por ejemplo si ya allí el betabloqueante puede empezar a tener un mejor papel en el caso de mejorar el remodelado de este paciente porque no todos los pacientes remodelan igual o mejoran su o cambian su hipertrofia si doctor Bartolomé yo precisamente creo yo quería traer ese punto a colación porque creo que ahí pudiera haber un punto de quiebre en el planteamiento del estimado doctor Octavio fíjense que ya estamos conversando sobre el tema de daño órgano blanco y el uso de betabloqueantes de entrada a nosotros nos ha planteado la duda y el daño órgano blanco o la evaluación de algún daño subclínico secundario hipertensión pudiera ayudar porque como lo comenta el doctor no 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 sería la droga de primera elección tal vez yo me imagino cuando el doctor hacía la pregunta de a quién yo me imagino esa persona 35 45 años con una carga de estrés un perfil adrenérgico sin daño órgano blanco como un potencial candidato a betabloqueante de primera línea ahora ya un paciente con daño órgano blanco entonces ahí viene el estudio por eso es que tanto nos vamos hacia ahora ya el perfil de riesgo cardiovascular más que la guía de hipertensión divorciada de la guía de prevención divorciada de la guía de dislipidemia ya ahí viene mira este paciente tiene daño órgano blanco es más importante la activación del sistema raja en este caso bueno vámonos con una combinación ¿por qué? porque tiene daño órgano blanco y un componente adrenérgico ahora es un paciente sin daño órgano blanco ¿pudiera yo controlar toda la cascada de la patología cardiovascular solamente modulando el bloqueo de receptores beta? bueno ese pudiera ser un paciente de entrada para betabloqueante ese pareciera como yo quería traerlo a colación porque me parece que el estudio del daño órgano blanco o lo que es la expresión subclínica pudiera ayudar a dilumbrar un poquito sobre quién sería el candidato a betabloqueante de entrada como monoterapia yo quería brevemente comentar que es frecuente que uno encuentre pacientes que se volvieron hipertensos por una circunstancia personal psicológica o familiar o se le enfermó un familiar o tuvieron problemas económicos muchas veces está por detrás de eso y el paciente no tiene más nada yo creo que ese es el tipo de paciente que podría ser ideal para utilizar un betabloqueante que uno reconozca que detrás de esa hipertensión el factor más importante es el estrés y todavía no ha tenido daño de órgano blanco de hecho el resumen todas pero todas las sociedades inclusive las sociedades más antagónicas a los betabloqueantes todas las sociedades tienen o incluyen los betabloqueantes como terapia combinada el manejo de la enfermedad cariovascular quiere decir la controversia se centra más en lo que decía el doctor Octavio quienes o cuáles sociedades ponen como primera opción a los betabloqueantes como primera opción solamente el uso de los betabloqueantes son pocas pero si ampliamos el margen de la pregunta quienes usan betabloqueantes como terapia combinada hay un alto grado de pacientes que entre la terapia combinada entre esas dos o tres drogas que pueden estar recibiendo se encuentra un porcentaje alto que está recibiendo algún tipo de betabloqueantes sobre todo de nueva generación perdón mira preguntas cortas ah doctor perdón no mira es que denme chance para este comentario porque está involucrado una persona amiga mía el doctor paulo palatini hace 15 años de la universidad de padova está hablando del problema de la importancia de la frecuencia de calidad como factor de riesgo yo tuve la impresión mucho tiempo de que nadie le hacía caso sacó varios libros y sigue empeñado y sigue empeñado los últimos trabajos que hemos visto está todavía con lo mismo en realidad que yo creo que habría que hacer un reconocimiento de este punto tan importante y por eso lo menciono en parte claro porque es amigo mío pero además eso porque se lo merece una pregunta corta oiga esta pregunta que es corta uso de beta bloqueantes en pacientes uso de beta bloqueantes siendo portadores de IC insuficiencia cardíaca y marcapaso y lo interroga esa es una pregunta del doctor Miguel Bayones por supuesto que si el paciente tiene un marcapaso puede recibir beta bloqueantes no hay ningún problema y los beta bloqueantes deben titularse como cualquier otro paciente a la dosis que tolere y que se debe utilizar claro yo me imagino que más bien más bien hay un perfil de seguridad porque ese paciente está en insuficiencia cardíaca ciertamente pero tiene un marcapaso y eso también protege al paciente de los trastornos radicalizantes o derivados de una radical o sea que pueden utilizarlo con mayor tranquilidad y si tiene un resincronizador resincronizador de friolador mejor todavía pero ahora voy ahora voy un paciente es importante dejar este este mensaje que tenga un marcapaso y que tenga difusión ventricular izquierda tiene que ir a resincronización recuerden el efecto del etéreo de la estimulación del ventrículo derecho por un marcapaso y es una indicación de hacer un upgrade a resincronizador si lleva desfibrilador asociado eso es otra cosa pero tiene que ir a resincronizador así mismo si ustedes tienen que implantar un marcapaso un paciente que tiene menos de 40% de fracción de inyección tiene que ser con un resincronizador correcto mira paciente de hipertenso de raza negra con beta bloqueante paciente hipertenso esa es si los estudios que se han hecho de raza negra y de beta bloqueante también los pacientes se ven beneficiados sin embargo hay razas puras por decirlo así raza negra pura donde ha habido controversias si se deben usar o no pero prácticamente el beta bloqueante incluyendo raza negra pues tiene una efectividad importante pero más que delimitarlo como la raza sea una raza asiática afroamericana tenemos que ser un poco más amplio el paciente se individualiza porque los factores de riesgo que pueda tener el paciente o las comorbidades que puedan tener es lo que nos van a decidir el uso real del beta bloqueante es muy distinto a solo usar beta bloqueante en una raza determinada beta bloqueante de nueva generación se pueden utilizar en pacientes con insuficiencia renal no han demostrado un deterioro de la función renal y pueden ser metabolizados con la poca función renal que tenga el paciente de una manera adecuada de hecho muchos pacientes con insuficiencia renal crónica que inclusive están en diálisis que manejan unos grados de hipertensión muy severa entre las drogas que están regulando o ayudando fuera de los bloqueadores de los canales de calcio como uniferipina o un ára 2 se están usando también los beta bloqueantes y el menor es nebivolol y el menor es nebivolol y el menor eliminación a nivel renal es una pregunta que yo les tengo que también es interesante que creo que no se ha planteado vamos a hablar del adulto mayor todos nosotros sabemos que bueno hay ciertas condiciones que limitan el uso de los beta bloqueantes en los pacientes pero en el adulto mayor vamos a hablar de una persona superior a los 75 años en el adulto mayor así no esté fenotípicamente muy enfermo todos nosotros sabemos que hay ciertos grados de alteración en la respuesta de los varoreceptores hay cierta disminución del volumen renal del flujo plasmático renal de la excreción renal hay disminución ¿verdad? de la contractilidad cardíaca y obviamente pues este muchos de ellos también tienen cierta a leve disminución en lo que es la excreción renal además de todos los trastornos de hipotensión postural que normalmente tiene el adulto mayor como utilizamos los beta bloqueantes en ellos más allá de que ya les digo fenotípicamente no se muestra un paciente con una cardiopatía química crónica ¿ok? o con una insuficiencia cardíaca evidente utilizamos los beta bloqueantes doctor Octavio lo que me lo pregunta a mí lo que te pasa es muy fácil yo tengo 77 años y tomo beta bloqueantes ¿cuál toma? ¿cuál toma? bueno a veces es el que encuentre pero puede ser bisoprolol nebivolol o carbidol ok entonces utilizamos los beta bloqueantes más allá de todo ok no sé yo creo que depende del paciente ahí sí hay que personalizar la cosa ¿sabes? de verdad y por el problema de hipotensión cortostática es un punto muy importante de tomar en cuenta marco unas preguntas o unos comentarios sobre hierro la carcidomatosa en pacientes con insuficiencia cardíaca ¿cómo? la reposición del hierro o utilizar la carcidomatosa en pacientes con insuficiencia cardíaca que lo tiene disminuido por eso se produce la anemia mira estamos hablando de beta bloqueante en realidad sí pero el paciente de insuficiencia cardíaca es beta bloqueante porque a veces no es de hierro ni es beta bloqueante vamos a mantenernos en el tema una pregunta doctor doctor Marcos en ¿en qué momento un paciente que debute con insuficiencia cardíaca aguda donde no están indicados los beta bloqueantes ¿en qué momento comenzamos a tratar al paciente con beta bloqueante en este paciente que suponemos que va a quedar con insuficiencia cardíaca crónica? en la medida que han ido pasando los años la tendencia es utilizarlos lo más precoz posible ¿antes de su alta hospitalaria? lo ideal es que sea antes de la alta hospitalaria el paciente debería regresar con beta bloqueante incluso durante la hospitalización en el momento que ya el paciente disminuye la sobrecarga de volumen ya se puede comenzar a titular beta bloqueante ya lo has compensado ¿verdad? a lo que disminuirá la sobrecarga de volumen ya está un volémico ya inicialmente si usted lo logra en 48 en 72 horas tan pronto como pueda mientras más precoz lo haga debería comenzar a titular el beta bloqueante mientras más ha avanzado el tiempo la idea es comenzarlo lo más rápido posible incluso hay centros incluso aquí en Venezuela donde se hacían esquemas de titulación rápida de beta bloqueante en pocos días o en pocas horas y el paciente regresaba ya con dosis no tan bajas de beta bloqueante para evitar que tardara mucho tiempo sobre todo porque aquí la pérdida de pacientes y el seguimiento de los pacientes es muy dificultoso y usted le pone un paciente carabelo 3.125 dos veces al día y regresa 6 meses después tomando 3.125 dos veces al día la idea es iniciarlo e ir titulando en la medida que el paciente tolere los esquemas de las guías sí están especificados que cada 2 o 3 semanas no se titula pero hay pacientes en los que usted ve que puede titular mucho más rápido el paciente tiene hipertensión arterial está con presión arterial de beta tiene frecuencia de carabial alta el paciente que es candidato a que usted titule el retabroquial de una manera más rápida a que un paciente que pueda tener una frecuencia de carabial que está tan alta con una presión de alrededor de 160 milímetros de mercurio tiene que ir poco a poco porque si no el paciente va a regresar una semana después con una disnea peor que con la que se fue mira Marco que hemos olvidado paciente con insuficiencia cardíaca con función fisocistólica preservada tratamiento lo que pasa es que esa es la zona gris todos los años se va a presentar el estudio estrella que va a resolver la situación de la insuficiencia cardíaca con función de la insuficiencia preservada y todos los años nos quedamos esperando el estudio que nos va a resolver la situación ha pasado con los estudios con bloqueantes de reactivación de testina o la antagonidad de reactivación de prilicina incluso en el caso de los beta bloqueantes la evidencia de los beta bloqueantes mientras pareciera que mientras más baja la fracción de eyección mejor porque por debajo del 40% tienen de verdad los beneficios y los cambios porcentuales en la mortalidad es más importante incluso están esos pacientes de fracción de eyección intermedia de 40-50 donde algunos estudios pareciera que sí funcionan en otros estudios pareciera que no funcionan pero acá hay con fracción de eyección preservada de verdad sigue siendo como una zona muy gris donde vamos o cuando vamos a conseguir el medicamento que mejore estos pacientes no que mejoren clínicamente pero sí que mejore la morbimortalidad de estos pacientes el problema es que no hemos podido mejorar la morbimortalidad a largo plazo del paciente con fracción de eyección preservada yo quiero hacer una pregunta quiero hacer una pregunta pero una pregunta amplia realmente para todos los expositores y los coordinadores al estilo del doctor Octavio ¿qué me dicen ustedes en su práctica en sus centros donde ejercen sus funciones en relación con el etenolol a pesar de que existen hoy en día en Venezuela metabluquiantes de última generación una parte importante de nuestra población sigue recibiendo el etenolol ¿ustedes qué hacen? ¿mantienen el etenolol o tratan de emigrar a un metabluquiante de nueva generación? Bueno si quiero para comenzar no no verdaderamente un paciente que le va bien un paciente cuyas comorbilidades están controladas un paciente que no me manifiesta ningún síntoma adicional un paciente cuyo control de citras tensionales para mí a mi juicio es satisfactorio y lo tengo con el etenolol por lo general si he de ser sincera no le modifico el etenolol no sé qué dicen mis compañeros Bueno yo opino que el etenolol aumenta la resistencia vascular periférica y produce más diabetes y más accidentes cerebrovascular se ha visto en el tiempo por eso yo sí el paciente que tiene atenolol se los cambia por mejores propiedades pero se ha visto que el etenolol aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta los accidentes cerebrovasculares además produce aumento de la hemoglobina glicosilada por lo tanto hay trastorno más de diabetes en estos pacientes es mi opinión Una pregunta para el doctor Eleodoro ¿el etenolol es mejor antiharrítmico que los metabloquiantes nuevos o es igual? Es casi es casi comparable el metoprolol es mejor antiharrítmico que el atenolol de hecho en los Estados Unidos y en Europa es el número uno de los de los antiharrítmicos beta 1 selectivos y el bisoprolol es un excelente antiharrítmico beta 1 selectivo pero el metoprolol es mejor estabilizador de membrana y es un mejor antiharrítmico yo quería plantearle dentro de de las preguntas que se habían hecho dos cosas porque creo que las dos últimas han sido muy bien abordadas el tema de la fracción de adicción preservada es que todavía estamos enfocándola como si fuera lo mismo una les cito un ejemplo tengo un paciente con fracción de adicción preservada ecoestrés positivo 60% de fracción de adicción disnea de esfuerzo enfermedad coronaria de tres vasos ese no puede ser el mismo paciente que un paciente con una disfunción diastólica con clínica buena fracción de adicción síntomas de insuficiencia cardíaca pero que su etiología es diferente que es hipertensión entonces tratar de encasellar a todos y ver el beneficio de bloqueantes beta y definirlo creo que los isquémicos son un grupo muy particular otras patologías como las de depósitos que puedan causar otras manifestaciones pero que siguen siendo insuficiencia cardíaca es muy difícil cuando se encajona todo dentro de un mismo diagnóstico que hice con fracción de adicción preservada el otro tema de cuándo iniciarlo por lo menos con los IECA los ARA y los antihelosterónicos los tiempos de enrollment de los estudios era hasta hasta 21 días y eso básicamente lo que dice es lo mismo con los beta bloqueantes el punto de corte que usa la mayoría de los lineamientos paraíse aguda es presión citólica de 110 o más allí es el punto cuando el paciente es capaz de mantener una presión citólica adecuada y obviamente que ese proceso de depresión ha pasado allí es cuando nosotros podemos comenzar a considerarlo porque el mismo tiempo de enrollment de los pacientes tan amplio te dice que los investigadores comenzaron a usar la droga y de ahí deriva la data que nosotros aplicamos cuando el paciente mismo lo dijo cuando el paciente cuando la clínica del paciente dijo mira ya puedo tolerar el beta bloqueante por eso es que son tan amplios por eso es que no es tan estricto 3 a 21 días con los beta bloqueantes a veces hasta un poco más lo que te dice es que el propio paciente y su evolución te van a decir cuándo le puedes comenzar la droga no es algo que depende específicamente de una fecha ahí viene otra pregunta muy interesante porque hay dos corrientes en América Latina aquellos que cuando el paciente reingresa con IC suspenden el beta bloqueante oral y aquellos que lo continúan alguna opinión alguna opinión particular respecto a eso porque hay gente yo por lo particular puedo decir que nosotros en la unidad de insuficiencia cardíaca y en la unidad de coronario no suspendemos el beta bloqueante oral al menos que el paciente esté en un cuadrante de hipoperfusión que esté congestivo que ya yo creo que tengo que usar vasoactivo y me preocupa eso pero de resto en la medida que el paciente lo tolere su presión arterial nosotros no suspendemos el beta bloqueante crónico en el ingreso por IC aguda el doctor Manito en el congreso español de cardiología habló que en el paciente con insuficiencia con función sistólica preservada el nevivolol es en uno de las indicaciones de primera línea eso es una entrevista que le hacen que está por YouTube la entrevista que le hacen al doctor Manito que es el que tiene toda la unidad de cardiología en España de unidad de falla cardíaca y es el que tiene mayor experiencia en Europa de falla cardíaca y él habla y da la seguridad como primera línea el uso del nevivolol en paciente con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada en el contexto de las descompensaciones que hablaba tú Bartolomé en el contexto de las descompensaciones reingresos o hospitalizaciones y el ajuste cambio o suspensión de dosis de beta bloqueantes yo creo que ya hay suficiente evidencia como para decir que suspender el beta bloqueante lo que hace es aumentar morbi-mortalidad lo que hace es aumentar la mortalidad intrahospitalaria de ese grupo de pacientes a los que se les suspende el beta bloqueante hay grupos que o mantienen la dosis o que pueden echar un punto hacia atrás la titulación de la dosis que el paciente está con hipotenso o algún efecto adverso que se pueda relacionar al beta bloqueante pero en la medida de lo posible se evita tener que suspender el beta bloqueante o mantiene la dosis o titula hacia atrás en el sentido inverso pero tratar de compensar al paciente sin suspender el beta bloqueante porque el rebote la descarga adrenérgica y la descarga simpática que puede hacer ese paciente por hacer una suspensión brusca el beta bloqueante lo que va a llevar es aumento de la mortalidad incluso intrahospitalaria bueno bueno Carlos muy buena la sección entonces bueno doctor Carlos excelente la sección estamos por supuesto llegando al final de la actividad gracias a mis compañeros los coordinadores gracias a todos los expositores ha sido tremendo webinar y además que como dice el doctor Octavio quien no sabe un poco más de beta bloqueantes hoy bueno es porque se perdió esto y le recomendamos pero con mucha contundencia que por favor busquen la grabación en YouTube vamos a dejarle entonces la palabra al resto de los coordinadores para que posteriormente el doctor Carlos Delgado entonces haga la clausura del evento doctora de verdad que estoy encantada con todo este Carlos te felicito estuvo excelente la sesión de de interacción posterior estuvo muy bien gracias a los expositores de verdad que como como ya ya habíamos como dijo José Andrés de verdad que es muy muy difícil que que haya quedado algo por ahí que que quedara en el aire de todas maneras como como acaba de decir la doctora Susana busquen luego la la grabación por YouTube los que no pudieron conectarse desde el inicio o tuvieron algún problema porque allí lo van a tener gracias a todos los expositores gracias a a Gerardo y a José Andrés por tenerlos allí de verdad que siguen ustedes allí Susana y yo hubiéramos estado pegando carreras con las preguntas y gracias Carlos y a toda tu fundación por excelente excelente de verdad excelente estar bueno de verdad Carlos José Andrés Carlos Carlos de verdad que estoy en nombre de la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca de verdad muy agradecido principalmente con los asistentes que nos acompañaron de prácticamente toda Venezuela a los expositores a los coordinadores donde tuvimos la presentación de las principales sociedades instituciones científicas del país como la Sociedad Venezolana de Hipertensión la Sociedad Venezolana de Cardiología Ascardio representantes de muy importante élite a nivel de cardiología quiero dar nuevamente gracias a Laboratorio Ledi por permitir organizar dicho evento el doctor Octavio nuestro padrino de nuestro próximo congreso de la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca en nombre de la directiva con Gerardo con Marco y el resto de la directiva de Fundir de verdad que agradecidos yo creo que esto da pie a que hagamos un nuevo webinar de Betano porque es un tema muy apasionante y que busca eso la controversia en el uso de lo mismo me despido en nombre de todos y bueno esperándolos para la próxima agradecidos a todos ahora que sí orgulloso de ser venezolano Feliz tarde feliz resto de la tarde feliz noche Feliz tarde Gracias Gracias Aló Hola Susana de verdad que muchas gracias por su colaboración este evento Gracias a ti de verdad fue un placer reencontrarme con mis ex alumnos Un placer Chao Carlos un placer Muchas gracias esperemos contar nuevamente con usted ¿oyó? Claro que sí siempre a la orden Chao Iglesa Chao Susana Chao Chao Gracias Iglesa a todos Gerardo Chao Gracias a todos por participar ya despidiendo ya nos quedan de verdad de verdad muy bien de verdad y Gracias.